¿Cómo estás? Esta es la conversación, güey. La verdad es que siento que hay varios temas interesantes de los que podemos hablar. Sí, fíjate que a mí ya varias bandas me habían dicho así de, güey, ¿conoces al Diego Rosan y yo? Sí, o sea, que lo ubico por los videos y los clips que luego pasan. Se van a caer cabrón. Y yo por el comentario era de, son igual de nerds. ¿Son igual de nerds? ¿En serio? Son igual de nerds como esta. Esa clavadez, ¿sabes cómo? Está rarona. Están tocando, si quieres, abre. Sí. Entonces, qué raro, te comentaron de que teníamos algo en común por los nerds y lo denso de nerds. Como la geekces. Ok, vamos a medir qué tan geek somos, chumel. ¿Te parece? A ver, estamos platicando ahorita fuera al aire de Evangelion y de cómo... O sea, no solo de Evangelion, sino de... Y yo tengo unas teorías acerca de Evangelion. O sea, somos esos fans inmamables. Si tuviera lente, le haría así. Ajá, exacto. Es lo que le decía a Corno, güey. Somos fans de una banda que se llama Tool. Digo, no podemos ser solo fans de Tool, tenemos que ser fans inmamables de Tool. De Tool, sí. Porque es así de, güey, sí, pero esa canción es a tres un tercios. Porque, o sea, como que sentimos que tenemos que tener un disfrute extra. Sí. Y siento que ahorita, este, como que tanto los medios o Netflix o... Sí. O las series están justo abonando a la redención nerd, ¿no? De la cultura geek. Sí. O sea, por ejemplo, es ahorita el superhéroe del mundo Elon Musk, güey. Sí. Y es un scientist, ¿sabes cómo? O sea, ya no... Ah, bueno, sí, ah. Pero ya no es... Me encanta que digas que es scientist. Sí. O sea, me refiero a que ya no es Rambo. Es un buen marquetero. ¿Sabes cómo? Sí, ya no es Rambo. Solo es un intelectual que... Eso, o sea, como inventor, digamos. O sea, ¿no? Que creo que está interesante. Digo, no sé si comparto la comparativa entre la cultura geek y la idolatría de Elon Musk. Seguramente sí hay gente que comparte el punto de vista, que es decir, sí, claro, güey, no mames. O sea, mamo sci-fi, mamo tecnología. Elon Musk es, o sea, es como godlike, ¿no? Esta figura mesiánica. Pero ¿no te parece tan bien, güey? Y no quiero desviar porque yo te quiero regresar a Evangelion, pero... ¿No te parece que Evangelion... Sí, por favor. Pero ¿no te parece que Elon Musk, más que nada, es un buen marquetero, güey? Más que un buen científico. Es lo que pasa con este... Steve Jobs. Steve Jobs, güey. Lo mismo. O sea, ahora, no lo pones en la categoría de un Stephen Hawking que ese güey nadie le entiende y el que diga que le entiende... O sea, it's wrong. Porque es muy denso de leer, aún para ingenieros, ¿sabes? Sí, sí. O sea, solo es esa construcción que hay como del científico... O sea, que sea science-based. Sí. Y qué raro, ¿no? Porque se siente como un Iron Man en la vida real. Sí. O sea, tiene esta historia como de tipo el inventor, bla, bla, bla. Pero pues obviamente también si te pones a investigar mucho la figura de Tony Stark, pues también tiene muchas contradicciones. O sea, qué raro, güey, que sea un superhéroe que al mismo tiempo formese armas bélicas. O sea, que está metido como en The War Machine. Sí, como que es part of the problem. Sí, exacto, ¿sabes? O sea, es la tesis esta muy simpática de que, pues, güey, si Bruno Díaz pagara impuestos, pues no necesitaría Batman. Exacto. Porque, pues, a fin de cuentas Joker se piró porque su mamá no podía comprar medicinas para curarse sus enfermedades, güey. Y la onda, por ejemplo, que creo que con Elon Musk lo que pasa es, no solamente es un tema de que él sea brillante, porque no creo que es tan brillante. A mí se me hace más bien que es un güey que le funciona muy bien el tema de ser inquisitivo. ¿Inquisitivo? Yo lo pienso mucho, por ejemplo, como él inventa, creo que él inventa, o es el dueño de PayPal. La compra. Bueno. Una vez que haces eso, pues ya, you stop, ¿no? O sea, este güey, pues ya. Sí. Aquí le damos. A mí lo que me gusta mucho, no de él, porque no se me hace como God-like, pero se me hace padre del go forward. Ya, el de no parar. O sea, el no parar. Y luego, en casi todas las cosas que me gustan o de las que soy fan, tienen ese como un denominador, ¿no? Yo le digo el fenómeno de Johnny Greenwood. Había una de Radiohead, que es de mis bandas favoritas. Cuando sacan, por ejemplo, el OK Computer, que es uno de los grandes discos de esos cabrones, este, mucha gente le decía a Johnny Greenwood, al guitarrista, que es algo que oí mucho en conferencias con las universidades. Le digo, y casi todas las revistas de guitarra le decían a Johnny, eres el guitarrista más incendiario de la década. Claro. Con este kid. La Price. Ajá, ese cabrón. Viene el siguiente disco, y Tomás dice, güey, fuck it, ahora vamos a hacer electrónica. Y es como de, ¿cómo, güey? Soy el guitarrista más incendiario. Sí, güey, ahora vas a aprender a hacer esto, que es el A1, que es como un conmutador análogo, no sé qué. Cualquier otro músico. Si hubiera. Lo hubiera hecho de, dude, come on, güey, somos rockeros. Y este güey dijo de, a ver, cabrón. Y entonces, ese espíritu del fast forward hizo que hicieran el K-Day, que es el otro gran disco de estos güeyes. Entonces, a mí lo que me gusta es como, esa gente que no solo triunfa en un formato, o triunfa en un aspecto, sino que puede ver, usar eso como un escalón para llegar a hacer otra cosa. Sí, de hecho, se dice. Por ejemplo, en el caso de Apple. ¿De Elon Musk? ¿De Steve Jobs? De Steve Jobs. Si te hubieras quedado en las Macs. Sí. Y le dices, no, güey, iPhone. Y es como de, ¿por? Y de repente, esa es toda la industria de estos güeyes. O sea, ese tema. Esa persecución por una mejora continua, por un autosuperarse continuamente. Y también, digo, pues ahí también habría que preguntarse, pues, ¿qué tienen que probar, güey? ¿Sabes? Es como que, o sea, no entiendo, no entiendo también la lógica absoluta de decir, es que, o sea, deberíamos de juzgar al ser humano solo por su capacidad de autosuperación, o su capacidad productiva, o su capacidad de relación de inventiva, o creatividad, o lo que tú quieras. Porque mi pregunta es esta. Va, ok, el güey compró. ¿Y no es lo que nos diferencia de los animales, por ejemplo? No sé. Tendrías que juzgar cuál es el fin. O sea, pero el tema es, creo que es de las pocas especies en donde el avance se nota, ¿no? O sea, no es que los castores... Desde nuestro criterio. Ajá. Misteriosamente desde nuestro criterio somos bien avanzados. Entiendo, pero es que los castores hagan casas de dos pisos, ¿sabes cómo? Pero es un tema más... ¿Hay un mérito intrínseco en hacer una casa de dos pisos? Sí, sí, pero hay una cosa de actuar sobre el instinto y otra cosa es que ya cuando la... Que es una cosa que tiene el ser humano, que cuando la supervivencia no basta, sino que ya quieres... Es que el chai con tantita espumita... O sea, ya es fresear... Pero justo ese freseo... Con las necesidades. Justo ese freseo pudiera entonces entenderse desde tu lógica como nuestra mejor calidad y nuestro peor error, güey. Sí. Porque, pues digo, en nombre de ese freseo... Sí. Se han cometido las peores atrocidades de la historia y los mejores progresos, güey. Sí, sí, sí. Entonces, digo, se me hace por lo menos escueto el argumento de decir que eso nos diferencia de manera mejor contra cualquier otra especie. Es que yo porque soy fan de eso. Ok. O sea, yo soy fan del avance de... O sea, no se te hace que sea un criterio universal, es tu criterio. Sí, claro. No, no, para nada. Sí, sí, sí. Ahora, tampoco es de que... Ay, chumele, que hagan los animales. No, no es eso. O sea, es solamente que... No, pero eso tiene nombre. O sea, eso tiene nombre. Se llama excepcionalismo humano. O sea, el excepcionalismo humano es pensar la lógica humanista después del Renacimiento donde el ser humano se distingue a través de la cultura contra la natura. O sea, como suponiendo que la naturaleza es inferior a la cultura. Porque el ser humano es libre, tiene uso de razón y tiene inventiva. Entonces, eso nos separa de todos los otros animales. Pero sin descartar el tema natural. O sea, de... No, sí. O sea, sí lo descarta porque lo pone como en un secundario. No necesariamente lo descarta en el sentido de que no sirve para nada, pero lo utilitariza. ¿Sabes? Dice, pues la naturaleza está ahí para servirme. Porque yo soy el que tiene inventiva. O sea, claro que un cohete vale más que mil árboles. O sea, es obvio, güey. Que eso está muy bíblico y de no también. Es puramente bíblico. Es totalmente religioso. En la Biblia dice, la naturaleza está ahí para servirme. Para servirse a un hombre. Y es por eso... O sea, Dios cuando en el Génesis dice, güey, tú eres el centro del universo. Los valores humanistas a grandes rasgos son como una formación teológica. O sea, diríamos que Dios es un... ¿Cómo dijiste? ¿Un qué? ¿Humanista? ¿Renacentista? Ajá. No, no, no. ¿Cómo se le llama esa manera de pensar que estamos diciendo? Excepcionalista humano. Excepcionalista humano. No, de hecho, tienes toda la razón. Mucho de la lógica humanista está inspirada en esta teología, güey. Porque, o sea, el hombre puesto en la rueda en el centro de David y la madre, es teología nuestra. Exacto. Nosotros somos la mamada. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es como nosotros. Humanocentrista. El humanocentrista. Y aparte, no solo humanocentrista. Excepcionalista. O sea, ya te la pelaste. Somos especiales. Sí, exacto. Todo bien. Calamares que tienen telepatía. Ya sabes. No, no, no. Esos calamares que cambian de color, güey. Exacto. Aunque ven en blanco y negro, ustedes, meh. Yo inventé drones, güey. Y viéndose en forma de dragón, güey. Yo soy especial, güey. O sea, yo soy... Chinga tu madre, cóndor de los Andes. Sí, tú qué, güey. Yo soy el especial. Pero aparte, hay un tema con esta lógica del excepcionalismo humano. Ahí se funda la noción del humanismo. Se hace la Carta de Derechos Humanos, universales, como todos los hombres nacen iguales, dotados de razón por este espíritu divino, tal, 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 lo que tú quieras. Pero pues ahí nace gran parte de la hipocresía de que conforma nuestra sociedad moderna. Constituimos una idea del hombre universal, pero dijimos, híjole, bueno, los negros no. Ustedes siguen siendo como menitos. O sea, su cultura está un poquito más chafa que la nuestra, entonces ustedes todavía pueden ser esclavos. Durante un par de siglos. Pero sigue siendo el hombre universal. Pero las mujeres no, porque menstruan, entonces son histéricas, entonces no deberían de votar. Entonces las mujeres quedan fuera. Y eso es, o sea... Y luego los discapacitados. Y dices, no, es que tú piensas diferente, entonces tú deberías estar en un manicomio. Y luego los que nacen con, no sé, una discapacidad física. No, pues es que tú no eres productivo, entonces tú vales menos. Entonces resulta que hicimos los derechos humanos bajo la premisa del hombre universal, de la carta universal de derechos humanos. Sí, exacto. Todos somos Chris Emsworth. Y dejamos 90% de la población fuera, güey. Durante dos siglos. Que es por eso yo creo, en mi excepcionalismo, que... Admites. Ajá. Sí, claro. O sea, no, digo, que por ejemplo a mí me da, este... Como que descarto cosas, por ejemplo, de amigos que son, este... De la ayahuasca o de la pachamama. Y yo digo de, ¿qué te pasa, pinche loco? O sea, ¿sabes cómo? Porque precisamente es descartar lo que no significa orden y progreso, ¿no? Pero, pero, y lo interesante de hablar de orden y progreso. Y yo constantemente... Y esto es reciente para mí también, ¿eh? Te confieso que me gusta la idea porque es una buena... Como es grima mental. ¿Cuál es la prisa de llegar a Marte, güey? O sea, en buen pedo. O sea, ya me encantaría tipo algún día, güey, sentarme con estos weyes y decir, A ver, güey, ¿ok, really? O sea, ¿cuál es la prisa de llegar a Marte? ¿Necesitaba que es neta? ¿Cuál es la urgencia? Lo decía John Stuart hace poco con Colbert. Eh, de... Que estuvo cañón porque el mismo Colbert se queda así como de, John, ¿qué estás hablando? Y hablaba del COVID, ¿no? A ver. Y decía, el COVID se... Se hizo en China, digo. Ajá. En Wuhan, no sé qué. Y dice, y son científicos que dijeron de, Ey, vamos a ver qué tal. Es como de, no, güey. No veas qué tal. Hay, por ejemplo, partes en donde... Y el mismo John decía que tenían inoculada o como que congeladita. Virus que son... Ajá, la peste negra. Y dice de, hay que revivirlo. Es de, científicos, stop. Sí, don't. Ajá. Un poquito como que no lo había pensado desde esa óptica. Sí. Y decía de, güey, luego sí estamos muy científicos locos, güey. Ese es el problema, güey. El tema no creo que sea solamente el... El cientificismo. Ajá, y el llegar a Marte. Creo que solamente es de, ya nos acabamos esto, güey. Justo, güey. Justo. Ya nos acabamos. Y justo eso es lo que quiero preguntar. Ajá. ¿Cuál es el objetivo del progreso? Yo esperaría en mi... Que también soy súper optimista. Es the well-being. O sea... Bienestar. Dignidad. Sí, bienestar. Dignidad. Sí, sí. O sea, que podamos vivir todos de manera digna. Digna y segura y longeva y todas las cosas buenas. Claro. O sea, lo que cada quien considere como una vida buena, pero que todos sean capaces de tener una vida digna. Claro. Entonces, o sea... Y esta es una plática que me encanta, güey. Seguramente sabrás. Pero es lo que es sumamente difícil para mí de explicar por qué en un momento dado tú podrías justificar que Elon Musk le pida un préstamo al gobierno de Estados Unidos de 150 billones de dólares para fondear sus misiles reciclables, güey. Para llegar a Marte. Siendo que al mismo tiempo con ese dinero salvarías inmediatamente millones de vidas. O sea, porque las dos lógicas que podrías utilizar de ética para juzgar ese juicio sería el utilitarismo contra la odontología. Pero ahí el tema, por ejemplo, es que desde el caso de Elon Musk o el gobierno de Estados Unidos no están basadas en el cientificismo. Están basadas en la economía. Sí, totalmente. Es por capitalismo. ¿Por qué? Porque en Marte hay superpetróleo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, el tema es por ejemplo... Un obtainium. Ajá, sí. El tema es por qué no se ha hecho... O sea, que están los inventos ahí de... motores que funcionan con basura y que sacan agua potable. O sea, güey. Exacto, güey. Y se han impedido precisamente porque oil. Claro, güey. Es un tema que ya... Que es lo más cabrón que tiene el progreso, güey. Que descubres la economía. Y descubres cómo puedes jugar con eso y ahí es donde empieza ya la maldad a cernirse, ¿no? Porque para mí el pensamiento científico puro, o sea, que es en aras de conocer más y de mejorar la vida humana y que... Expandir el horizonte de conocimiento. Que sea de, güey, antes se morían de una difteria, ahora ya está, ¿no? Sí, claro. Eso se me ha hecho... Y regresamos a, no, no te lo pongas. Ajá, ya después cuando... Full circle. Cuando Pfizer dice que, ah, esto lo puedo vender en 10 millones, ahí ya valió verga. Sí. O sea, creo que el gran pecado es el invento del dinero. Yo concuerdo completamente. O sea, yo creo que la gente haría muy bien en aprender a separar lo que son avances tecnológicos y científicos de lo que es realmente avaricia. Absolutamente. O sea, y por ejemplo, el celular es un muy buen ejemplo. O sea, es más, güey, te la pongo así fácil. O sea, si alguien me pudiera explicar por qué existe la obsolencia programada bajo el capitalismo, me encantaría. ¿Sabías que eso lo inventó el Conde Gillette? Claro, güey. Ajá. Claro. Y era, güey, estas navajas duran para siempre. Es de, ¿cómo le hago para que sean desechables? Es de, o sea, ¿quieres chafeizar las cosas para vender más? Make sense. Pero, dude... Make sense. ¿Por qué? Porque el único objetivo que no se puede negociar es la ganancia. Sí. Ahora, y creo que ese momento fue un momento muy definitorio en la historia humana, ¿no? Cabrón. O sea, así de, ok, hay que hacer disposable things, güey. Pero, güey, por ejemplo, ¿por qué el refrié a mi abuela, güey? Sigue jalando el 100. ¿Cómo se hizo eso? A eso iba. Y el mío se descompone el día después que se acaba la garantía. Yo tengo una máquina de rasurar. Pero programado, güey. Yo tengo una máquina de rasurar que es como estas eléctricas que no pellizcan, no cortan, no sé qué. Y tengo la... Que suena así, ¿ya sabes? Es así. Es horrible. Y es mecánica. Exacto, güey. Bote y te corta. Ajá, güey. Pero sigue, ya sabes. O sea, es out, out. Pero funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Y es la que tiene Don Genaro en la peluquería. Y funciona for life. Le echa aceite, se la da la mera al perro, güey. Exacto. O sea, las... Yo lo veo mucho en la licuadora Oster de juguería. Sí. Esa que es un podre horrible así de aluminio. Es de, güey, esa madre aguanta piedras, cabrón. Y te hace un mole, ¿ya sabes cómo? Y de repente tu licuado se la da y tú como a... A hierro, güey. ¿Ya sabes? Exacto. A menudo el domingo pasado. Y la onda ahorita es eso, güey. O sea, que se te chingan las cosas. Todo súper rápido. Pero para mí, o sea, y no quiero sacar tan rápido el tema porque eventualmente quería platicar contigo de eso. No pensé que iba a salir tan rápido. Pero ¿no conectas eso con los males propios del capitalismo? Sí. Directamente, ¿no? Sí. O sea, y es que el tema es que el... A mí me gusta el capitalismo desde la... Here we go. Íbamos a hablar de ello. Ya sé. Era inevitable. Me gusta el capitalismo desde la media. Terminamos con Evangelion, te lo prometo. Sí, exacto, güey. Vamos a llegar a Evangelion. Otakus hang in there. Tranquilos, hang in there. Vale la pena, güey. Hay un punchline. Exacto. En un momento vamos a hablar de Rey Tamirucá. Cuarellas, vamos a Richo Farid, güey. Les vamos a dar toda la vuelta, güey. Sí, güey. Porque no come back. Y todo esto es... Azúcar. Y todo esto es rey Ayano. Sí, güey. Este, a mí me gusta mucho el capitalismo en teoría y en una cosa humanistoide. A ver. O sea, por ejemplo, yo no creía... Hablaba hace poco con unos amigos de la meritocracia, ¿no? Este... Uf, súper buen tema. Yo soy fan de la meritocracia en el sentido de... Teórico. Ajá, teórico. Porque, por ejemplo, a mí me pasó... Hablábamos de las escuelas. Y yo le decía, por ejemplo... De las escuelas y de las maquilas, de las fábricas grandes, ¿no? Y yo vengo de ahí. Entonces yo le decía a esta gente... Estos amigos son... Este... Más privilegiados que lo que yo era cuando estaba morrillo, ¿no? Sí. O sea, yo no vengo de una familia rica para nada. O sea... Entonces... Digo, para mí el sistema me funcionó. Sí. Porque una escuela pública técnica como el TEC de Chihuahua que no es el TEC de Monterrey. Claro. Nos ponían... Los preparan para eso. No, y nos ponen tabula rasa. O sea, puedes ser el más millonario del mundo pagando la misma colegiatura, bro. Y luego después de eso, el más chingón era el que... El que salía. El pez más grande. Sí. Y luego la maquila, güey. Estaba mucho más cabrón porque yo... Yo era, por ejemplo, un ingeniero que ganaba lo mismo que mi compañerito este... De la universidad que era archimillonario, güey. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que fuimos a nuestro primer viaje que... La primera vez que yo volé fue a los 24, 25 años. Sí. Y me mandaron a Filadelfia. Y yo estaba de... ¡Oh my God! ¡Estoy viajando! Mi señor estaba conmigo en mi casa porque, güey, va a viajar el niño, ¿sabes? Entonces, estando allá, le decía a mi compa este... Le digo, güey, qué cabrón tener viáticos, ¿no? Le digo, o sea... Sí, qué mamá es esta. Le dice, güey, qué pedo, güey. Podemos comprar nuestras cosas. Y me dice, dude, yo ahora estoy pasando la verga. Y yo, ¿por? Pues porque desde que entré a trabajar mi papá me quitó toda la ayuda. Y tengo que mantenerme solo con mi sueldo. Yo ahorita ya tengo este pinche sueldito que para mí era de ¡Oh my God! Este sueldote! El mérito. A mí me hizo llegar a otro nivel más cabrón del que yo jamás hubiera imaginado. O sea, tú subiste la escalera social. Sí. ¿Te parece que funciona? A mí me funciona. A ti te funcionó. Sí, exacto. Y digo, nada contra. O sea, claro que existe la movilidad social. Sí. El índice es muy bajo. Existe. El índice es muy bajo. Y es que cuando ves otros sistemas... Sí, ¿cómo cuáles? El socialismo, el comunismo, no sé qué. Pero cuando escuchas las historias... Sí. O sea, las del capitalismo están culeras. Las del socialismo son de terror, cabrón. Sí. A ver, pongamos en contexto varias cosas, ¿no? Porque creo que son varios temas buenos de platicar. O sea, primero, entiendo tu punto de que la meritocracia suena bien en teoría, ¿no? Y comparto, digo, qué chido poder vivir en un mundo donde la gente reciba una recompensa proporcional a su esfuerzo real. Que no es el común. Que no esté condicionada por privilegios estructurales o detrimentos estructurales. Sí, sí. Porque la verdad es que detrimentos estructurales y privilegios estructurales hay por todos lados, ¿ok? Entonces, eso es lo que realmente impide que exista una meritocracia per se. Porque la meritocracia, la idea sería, meritocracia, ¿no? Sí. O sea, como democracia, poder de las mayorías, méritocracia es poder del mérito. ¿Ok? El poder del mérito, pues tendríamos que juzgar entonces de dónde viene la capacidad de cada quien de ejercer lo que puede ejercer. Correcto. Entonces, mira, el ejemplo de educación es muy bueno, güey. Empezaste hablando de la universidad, ¿ok? Y esto es un estudio, güey, que está abiertamente, lo puedes encontrar en la Asociación Psicológica Americana que habla de un síntoma o un comportamiento que se llama mentalidad de escasez. ¿Ok? Que habla básicamente de esto. Cuando el niño o la niña está en condiciones de miseria, ¿ok? O sea, tiene inseguridad de agua, inseguridad de alimento, inseguridad en la casa, papás separados, se sienten, hay algún tipo de violencia en su colonia, este tipo de cosas, no absorbe 70% de lo que aprende en la escuela. Fuck. Y no tiene nada que ver con su cerebro. Nada que ver con su cerebro. Entonces, ya desde ahí, o sea, ya con eso te diría, cabrón, es que, güey, cada 100 pesos que le metemos a educación, 70 los estás tirando a la basura porque estos niños viven en condiciones de miseria. Porque siguen viviendo en México. 15% de la población de México no tiene agua potable, güey. O sea, pisos de tierra. O sea, tienen que caminar 3 horas para llegar a la escuela. O sea, y tu condición probablemente fue menos peor. Mediana, baja. Mediana, media baja. Sí, o sea, no estábamos menesterosos. Ok, eso ya te pone tipo... En otra baja. Sí, no mames. O sea, eso ya es privilegio. O sea, es un bajo privilegio, pero es privilegio. ¿Tenías agua potable? Sí, claro. Sí, no mames. O sea, ya empiezas a ver... Sí, o sea, el tema es que entiendo desde dónde lo estoy viendo. Claro, tú estás viendo de la mitad para arriba. Sí, pero el tema también es que, o sea, esta conversación también es de la mitad para arriba. No, pero no debería. me refiero a hasta la formulación de las preguntas. Justo, ¿por qué? La banda que está en la obra no dice de... ¿Y qué opinas de la meritocracia, mi bro? No mames. Cállate, ya hay que hacer hoyos, pendejo. Sí, güey, pero justo, ¿quién cuenta la historia? Ajá. El ganador. El ganador cuenta la historia. Walter Benjamin lo dijo muy bien. Nunca vamos a tener una visión completa de la historia hasta que reivindiquemos a los perdedores. Porque los perdedores no tienen voz, güey. Sí. A grandes rasgos los perdedores no tienen voz. Entonces, lo interesante de reivindicar la historia es entender por qué esta gente no es capaz de contar una historia o por qué no participan de estos debates. La filosofía siempre ha sido un privilegio burgués. Siempre, güey. Siempre ha sido de güeyes blancos, hombres heterosexuales que aparte muchas veces han sido racistas o nazis inclusive que tienen tiempo, güey, para meterse el dedo a la nariz y hacerse pajas mentales, güey. Sí, claro. Lo cual han sido increíbles. Hemos pensado grandes cosas, pero quieras o no, es estructuralmente un privilegio. El tiempo libre es un privilegio. Entonces, bueno, el mito... Sí, porque el tema es, o sea, a la hora que le empiezas a la filosofía es como de Ah, tengo cinco horas libres de... O sea, es de güey... ¿Por qué creo lo que creo? Exacto. No puedo jalar el... Chonita, otro café. Ya sabes, estoy meditando de qué hacer contigo y el feminismo. Sí, claro. Entonces, o sea, esa primera parte del mito de la meritocracia es bien interesante porque siempre está, primero, la ceguera de que los ganadores cuentan la historia. Segundo, de que muchos de los factores contingentes, tanto positivos como negativos, aparecen casi como invisibles. ¿Sabes? O sea, como eso. La mentalidad de escasez es muy fácil, es esto. Tú puedes saber nadar, pero si yo voy y te aviento en medio del océano pacífico, las probabilidades de que te ahogues son altísimas. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se siente desesperado o tiene una condición de alto estrés, toma decisiones bien pendejas. Correcto. Y no tiene nada que ver con tu preparación. Puede ser un vato muy inteligente, pero si te ves en una situación de desesperación, vas a tomar malas decisiones. ¿Qué era lo que pasaba? Por ejemplo, cuando yo vivía en el barrio en Chihuahua, o sea, yo tenía amigos, tengo amigos que son narcotraficantes, o sea, de que narcos... Narcos, narcos, sí. Y yo... Saludos. Hablando con mi hermano, sí. No vaya a ser. Hablando con mi carnal, mi hermano, mi hermano le decía de, güey, es que no los juzgo, güey. O sea, no los juzgo porque sí conocí sus vidas y dije, güey, esa era su one shot. Sí, claro. No que esté condonando ese tipo de cosas, pero, güey, si a mí me hubiera tocado mi jefe enferma y no tengo lana y no sé qué, yo una pistola, güey, dude, sorry, güey. O sea, no sé si tendría la estatura moral que creo que tengo ahorita. Compórtense como debe de ser. Sí, let's fuck on, guy, güey. Chumel, ¿y la gente que roba por necesidad? Sí, o sea, ese es el mismo tema. Ese es el mismo tema, güey. Te digo, esos güeyes no solo roban por necesidad, matan por necesidad. Sí. Y es, o sea, ya después se diluyen cuando ya tienen millones de pesos, no sé qué. Claro. Pero nosotros tuvimos una historia en el barrio que un compa se hizo poli y otro se hizo narco y uno mató al otro sin querer, güey. No, mames. Sin querer. O sea, en una realidad y eran carnales, güey. Pero el tema es que la vida los pone ahí, güey. Sí, sí, sí. Ya a la distancia, eso, pues estamos aquí hablando muy meritocráticamente y todo lo que quieras, pero el tema es de el día a día. Yo no sé qué hubiera hecho en esa situación. Hardcore. No, y quiero analizar ahora la segunda parte de la meritocracia, ¿no? O sea, la meritocracia de los ganadores porque a través de los perdedores, pues digo, elementos sobran para justificar porque hay una frase que siempre repito, güey, y me la repito más a mí mismo, pero también para la gente que conozco, que es de un güey que ganó un premio Nobel que dijo, a mí no me impresiona tanto la inteligencia de Einstein, sino la cantidad de niños y niñas con el mismo potencial que murieron sin nunca haber podido tocar una calculadora. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahora, ¿y no crees que esa parte, por ejemplo, es la historia que cuentan los ganadores y todo el tema, ¿no crees que eso lo vamos a ver cambiar con la llegada del Internet? O sea, por ejemplo, te voy a decir, antes, por ejemplo, vamos al contexto México. Antes, el presidente sí decía cosas que permanecían medio en el misterio y había como este, sí, sí podías modificar las cosas. Ahorita es eso, Andrés Manuel, diciendo, pues no satanicen la venta de niñas, es de, ¡wey! Está en video, ya te lo pelaste. O sea, hay como ciertas cosas a las que ya no escapan. Pero luego están güeyes como Trump que dicen que no es cierto, yo no lo dije. Sí, vato, está en video, yo no lo dije. Ese es el tema, pero el tema es que la historia no va a ser Trump, la historia va a ser la historia. Entonces, creo que hay un punto, por ejemplo, en el que se sabe y eso es lo que yo batallo mucho sobre todo en mi contenido, es con los facts. Sí. O sea, de que hay banda que es así como denier de, oye güey, es que está en video, esto pasó, es de, ¿no? O sea, y hay una cosa, es... Como esta posverdad, ¿no? Ajá, la posverdad. Pero creo que yo tengo esperanza en la historia que va a desoír esas cosas. A ver, yo creo que mientras más usemos la tecnología para descentralizar el poder y buscar más democratización en las narrativas, mejor, ¿no? Y eso concuerdo contigo. O sea, creo que internet es una herramienta revolucionaria que le dio voz a muchísima gente que no tenía voz y encontró maneras, porque, por ejemplo, piensa cómo funcionan los medios tradicionales y Chomsky, no sé si lo conozco, no, Chomsky ha escrito muchos libros sobre el tema de Manufacturing Consent, que es cómo se construye una manufactura de consentimiento, o sea, como una narrativa completa de que esto es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque, güey, en Estados Unidos hay cinco medios, o sea, cinco empresas son dueñas de todos los medios, todos, pero viene internet y democratiza porque descentraliza y dice, oye, pues a medida que este pedo se descentraliza, chingón, ok, pero ¿qué pasa? Si tú no dejas, si tú no separas el motivo del dinero, porque el motivo del dinero es el principal, es la principal censura, ahí te va por qué. Los periódicos es de que tú puedes hablar de lo que tú quieras en mi periódico mientras mis patrocinadores estén dispuestos a seguir pagando la tinta. Claro, no toques a Marini en Ley Atelcel. Obviamente, porque si alguien no me paga la tinta, yo no puedo imprimir el periódico. Entonces digo, todo es abierto, todo se puede hacer, menos el que paga las cuentas. de que el medio es un producto. Pero es un producto. Sí, pero el tema es que cuando la información se vuelve el producto. Pero ¿en dónde se distribuye? Ajá, o sea, lo cabrón es que con la llegada de la internet es de, güey, no hay tinta que hacer, no hay, o sea, solo son hertz que se gastan. No, pero hay mantenimiento de software, hay distribución. No, y la manera como se mantiene gratis es monetización a través de comerciales. Sí. O sea, sigue siendo el mismo modelo de negocio, nada más que ahora es digital. Está menos centralizado que antes, pero sigue siendo el mismo modelo de sponsorship. Es más, tú hablas de un tema que los sponsors no quieran patrocinar, te lo desmonetizan. El creador de contenido, ¿qué hace? Pues a menos de que tenga otra manera de pagarme mi vida, voy a tener que dejar hablar de este tema. ¿Qué es lo que les pasa mucho a los güeyes que son conspiracionistas que les bajan el contenido? Que les dicen, güey, no, no hables de este tema, no, que a ver, y ahí es lo raro, porque estamos permitiendo que una empresa sea la que defina de qué se debería hablar y no se debería hablar. Pues es que el tema es que ya vienes con tener que tener un internet público con una empresa pública, pero entonces ya pasa... Camarada, hay que apropiar los medios de producción. Exactamente, ya pasa a lo que me platicaba una diate noche en un debate, decía, pues hay que hacer medios regulados por el Estado. Le digo, güey, buena suerte, ya viste Cuba, güey, está cabrón. Y el rollo es... Yo tampoco creo que sea la solución. No está ahí la solución. Yo tampoco creo. O sea, el tema es... El autoritarismo trae peores consecuencias que estar por lo menos que sean... Hacia el anarquismo. Empresas. Claro, y digo, y a ver, son dos ejes, ¿no? O sea, hay que hablar del eje vertical, que es totalitarismo contra anarquismo, y el eje horizontal, que es izquierda contra derecha. Sí. Porque puede existir una izquierda totalitaria o una derecha totalitaria. Y puedes tener una izquierda anárquica y una derecha anárquica. O sea, los cuatro cuadrantes... Y han existido. Nunca han existido per se. Nos hemos acercado a algunos cuadrantes y ha habido mucho coqueteo con diferentes regiones. el musolinato y el este... así las ubicas. Pero nunca hemos tenido un comunismo funcional, nunca hemos tenido comunismo, nunca hemos tenido capitalismo, porque el capitalismo también implica un libre mercado y siempre ha existido el Estado. Y es... Entonces, no es un capitalismo real, tampoco. Es como un tipo de capitalismo de Estado, feudalismo. Hay países que tienen más libertad económica que otras, pero también el sueño del capitalismo puro sin Estado es una pendejada. O sea, cualquier persona que ha leído sabe que es de que por lo menos el capitalismo necesita un Estado mínimo que dé legitimidad a las propiedades. Y que tenga ciertos métodos de control, porque también es que... Bueno, ahí los capitalistas te pelearían que eso no es capitalismo. Sí, pero el tema es que, por ejemplo, lo puedes dejar en el libre albedrío a de... No, todos van a ser buenos. Alguien se le va a brincar... ¿Eres en contra del libre mercado o eres a favor del libre mercado? Yo soy a favor del libre mercado, pero... ¿Total o en algunas cosas? No, 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 no. O sea, el tema es... Soy más a favor de la competitividad del más apto. O sea, pero es que entonces... Pero justo, entonces, a ver, para que existiera tal cosa como la competitividad del más apto, pues tendríamos que tener puntos de partida similares. Yo lo que creo... Si no, no hay competitividad. Sí, pero... Si no, no son privilegios. Ahora, y desde el privilegio te puedes decir que puede convenir o no porque el privilegio existe, quieras o no, porque Sochi es life. No. O sea, bueno... Yo te peleo... Neta. Lo que quieras, la naturaleza humana, lo que quieras te la peleo. Los privilegios son naturales, claro que no. No, no, no. O sea, que existen. Ah, no, existen ahorita, pero son contingentes de este momento histórico. Sí, son consecuencias de otras cosas. No son una verdad absoluta. Yo lo que hablaba es que eso sucede. Ahorita. Hay gente que nace rica y hay gente que nace pobre. Ahorita. Sí, that's the jam. Sí. ¿Sabes? ¿Es la única verdad posible? No sé. Pues no. O sea, bueno, a menos que qué. A menos que no. A menos de que peleo. Es que, mira, justo, el movimiento liberal fue cuando el Estado dijo a la chingada con los reyes y la teología que ustedes escogen los gobernantes, vamos a ser ahora democráticos. Ese fue el movimiento liberal. Claro. El movimiento neoliberal es, oye, Estado, llégale, economía, nosotros hacemos todo solo. Claro. Es el movimiento neoliberal. Han pasado esos movimientos. O sea, esas tendencias suceden. Lo que la gente tiene que pensar es, todos los ismos han acabado. Todos. O sea, no hay... ¿Y no sientes que se han ido diluyendo? O sea, a ver. O sea, como suavizando el tema de la dureza entre privilegios o entre clases, no digo que estamos en un sistema ideal. No, no. Pero yo siempre pienso desde lo que mismo. Por supuesto. Porque antes era... Ah, no, claro, güey. Totalmente. Era Luis XVI y el güey siguiendo con sí en la mano. A ver, güey, la clase media de hoy vive como un rey del siglo XIV. Exacto. O sea, bueno, esa expectativa de vida, o sea, no mames, no se compara. Por supuesto que hemos progresado. Cuando platicaba con un amigo que es comunista, le decía, por lo menos, yo sé que está mal este lado, o sea, a ver, lo sé, pero por lo menos que haya un fighting chance y contra el otro lado que no hay, digo, a mí se me hace un cambio súper cabrón. Me gustaría platicar contra esa idea que tienes del socialismo. Sí. Yo te digo porque lo único que sé del socialismo y comunismo es la lecturilla que te das de repente en la prepa que es así como de güey, viva Nietzsche, Este, pero, pero, yo con los amigos que conviví y con los viajes que he hecho, digo de a la verga, o sea. Sí, claro. Pero por ejemplo, Cuba y Venezuela, ¿no? Que son los ejemplos favoritos de internet, ¿no? De que cualquier cosa, bubucela y Cuba, güey, sobre todo lo que todo el mundo saca. ¿Tú crees que no existe, o sea, tú crees que es, no hay factores determinantes del intervencionismo americano en que esos países estén así de jodidos? Sí. ¿Cuántos años lleva la ONU votando en contra de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba? Sí, pero también, por ejemplo, ¿no te parece que sea relevante? A ver, y el tema es, por ejemplo, yo cuando fui a Cuba justo observé eso de las... De las sanciones. No, ¿cómo le dicen? Le dicen, tiene otra palabra. Los paraísos teurísticos, ok. No, bueno, ahorita me acuerdo. ¿Los embargos? El embargo, ¿no? El American embargo. Y le decía yo, güey, estoy de acuerdo con esto porque de verdad es que hay gente que tiene un coche de 1930, güey. Y sigue jalando. Pero, no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la democratización del internet. ¿Democratización del internet? O sea, que haya internet en Cuba, ¿sabes? No, democratización, o sea, libre acceso, ¿a qué te quieres? Ah, no, así que haya internet, period. O sea, hay 20 puntos de internet. Eso no es Estados Unidos, porque normalmente te lo puedes comprar donde quieras, güey. O sea, tú puedes poner un servicio de internet. El tema es que, creo que sí hay un tema ya donde el gobierno dice, sí, pinche Estados Unidos que no es de internet. Y es como de, dude. Hay algunas cosas que se están manipulando. Sí, totalmente. Pero es un tema de... Yo creo que está más en los matices, como encontrar dónde están esos puntos grises, por ejemplo, como decir, oye, y porque hay países en África que son de libre mercado que les está cargando el carajo, güey. O sea, más bien, dame un ejemplo de un país de tercer mundo que esté con libre mercado y le esté funcionando. No, no, no hay. O sea, qué coincidencia, güey, que tanto el socialismo noruego como el capitalismo europeo solo funcionen en el hemisferio norte, güey. O sea, tú me estás diciendo, usas el mismo ejemplo cubano-venezolano o este, urs, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y insisto, sé que no está bien de este lado, pero está mucho peor al otro lado. Híjole. O sea, bueno, se ve feo, pues. Sí, sí, claro. El tema es, ahí te va. Ay, me encanta. Me encanta. Dijiste, se ve feo. Se ve feo. Tienes todo razón. Y se siente feo, porque el tema es que cuando yo estaba allá en Habana, güey, que justo fui a cubrir, me invitaron de una revista a cubrir la visita de Barack Obama a Cuba. A Cuba. Yo me quise quedar en un tema que no era en el hotelazo, en la playa chingón. Le dije, güey, déjame la cubita como para conocerle bien. Y me hice cuate de mi taxista clandestino, este, que le mando un saludo que no puedo decir su nombre, güey. Literal. Este, y lo entrevistaba y decía, man, o sea. Déjate cuento como es de verdad. Entonces le decía, güey, llévame así a la chingadera, güey, O sea, hay cosas que se llaman, en las yaguas, que se llama el llega y pon, y es banda desnuda, pero porque no hay ropa. Y se llama llega y pon porque llegas y pones una casa con un palo de escoba, una toalla, that's home. Sí. Son... Sí, miseria absoluta. Miseria real. Absoluta. que no quiere decir que no exista en el capitalismo, pero había una cosa que a mí me rompió el corazón y me juré como que do something about it. No, no. Sí, claro. No, no voy a robar. No, no. No voy a mandar a Castro. Porque no podías, güey, con dolor inmediato. El hecho de que la banda le diga el muro al mar y te invitaron, vamos a cantar al muro. Ah, vamos al muro. Y dije, va a haber un muro. No, el muro era la costa donde se veía Miami y los jóvenes le cantaron así a eso. A la aspiración a la libertad. exactamente. Es una tierra donde sí, güey, está muy chingón y todo el mundo tiene doctor no sé qué y tú bailas con la primera muchacha y te dice, sácame de aquí, güey. Claro, güey. Entonces, si estuviera tan verga, nadie se quería ir, güey. Pero es que ese no, o sea, a ver, es que eso no es el ejemplo. Porque justo si yo te llevo a Zimbabue, que es el mejor libre mercado de África, güey, también te van a decir, sácame aquí. a ver, a mí no me importa tanto como el libre mercado o no, sino más bien es tener posibilidades. Have chances, güey. O sea, y no se trata de un tema que sea, este... Pero eso no tiene nada que ver con socialismo y capitalismo. O sea, creo que... ¿Sabes que no? No, es que nos hemos construido esa idea de que... la posibilidad de irte a la verga de un país, güey. Vato, o sea, China sacó 400 millones de personas de la pobreza. Ajá, ¿sabes por qué no hay homeless en China, güey? ¿Por qué? Porque los mataban. Digo, en su momento, ¿verdad? Ajá, güey, cuando yo fui a China... ¿Sabías que hay más gente que muere de hambre en Estados Unidos per cápita que en Cuba? Estoy de acuerdo, güey. Pero el tema es que ves un vago en la calle y le metes un plomazo, güey. Pues, digo... Cuando estábamos... En Estados Unidos lo metes a la cárcel, güey. Mira, una de mis fotos favoritas de toda la vida es Tiamaman Square. El güey ese Tankman. Sí, sí, sí. ¿Tienen prohibido hablar de lo que pasó ahí? No, me queda claro, güey. Cuando le dije a mi guía... Estado autoritario real, sí. Cuando fui a Tiamaman le dije, güey, güey, ahora sí pláticame. ¿Qué pasó aquí? Y me hace así, güey, con una sabiduría y le digo, oye, güey, pues que la matanza estuvo bien cabrón. Me dice, no, fueron como 80 personas y yo así de, no, güey, fueron hundreds. Le enseño el video a Haishi, a mi guía, y me dice... ¿Cómo me dijo? Dice, esto lo sabe la gente y lo sabe todo el mundo menos ustedes. Sí, claro. Allá afuera, sí. Ajá. Entonces, eso... Sí, pero a ver, ¿y justificarías entonces toda la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente? No, por eso te digo. El tema es solo quiero... No, pero estás comparando. No, pero estás comparando. Sí, o sea... Yo te estoy diciendo que, a ver, lo que pasa es que está chingón decir es que está bien bonito. Sí, está bien bonito ser clase media alta gringa o ser clase media alta noruega. O que no haya pobres en China, pero es de, güey... Está perfecto. Es eso, tira un pan, güey, y ves un cabrón en tu carro y se mete a las montañas, güey. That's a fact, güey. Pero si te fijas a la larga, lo único que quieres es estar arriba de clase media alta en cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Si estás arriba de clase media alta en cualquier lugar, te va bien. Entonces, de un common ground que es, todos queremos lo mismo. ¿Qué es? Que es bienestar. Dignidad. Ajá. Educación, dignidad, paz, salud. Sí, todo el mundo. Exacto. La manera es cómo. O sea, cómo le hacemos. Exactamente. O sea, cómo le hacemos. La pregunta es por qué favorecemos un sistema donde una persona pueda tener, literalmente, un billón de veces más ingreso que otro. ¿En qué momento se alcanzó la dignidad y por qué lo permitimos? ¿Sabes? O sea, ahí te va. Es gestión de recursos. Se supone que la economía... Sí, pero... Y no sientes que eso... Perdón que te interrumpa. ¿Dale? Es intrínseco al humano. O sea, por ejemplo... ¡No! ¡No, no, no! Estoy hablando, por ejemplo, del primer güey que tuvo otra moneda de más. Ok. Y dijo de... Estás hablando de la avaricia. Ajá. Ajá. Y de alguien que, por ejemplo, pudo haber inventado esta turbomaravilla que tiene más software que el pinche primer cohete que fue la luna. Y dijo... Sí, pero lo van a vender en 10 mil. O sea, y el próximo está en 14. O sea, es un tema... ¿Tú crees que eso es natural? No. No, no es. Creo que es parte del ser humano. No, no es natural, güey. Te lo juro que no es natural. O sea, estamos en un ambiente que fomenta la competencia sobre casi cualquier otro valor. O sea, ¿tú crees que es un tema de condición social? Por supuesto que es condicionamiento. Güey, no mames. El ser humano es colaborativo. ¿Sientes? O sea, en la UGA no era así de, güey, está bien guapo tu vieja, capaz, ¿no? Cazaban en manadas, se protegían, cuidaban los hijos de los otros. Güey, hay... Sapiens, ¿leíste Sapiens? No. Te voy a recomendar varios libros de lectura sobre el tema. Güey, no mames. No, y el primero... Pues hay que leer, cabrón. O sea, sobre todo de estos temas... ¡No sé, déjame! No, no. O sea, y qué chido que estés dispuesto porque la verdad es que sí son temas importantes. Como por ejemplo... O sea, Sapiens hablaba de una tribu específica que tardamos mucho tiempo en entrar en contacto con ellos donde, pues obviamente no existía nada de medicina moderna y había la creencia de que la panza de la mujer embarazada crecía a medida que recibía semen. Entonces, ahí empezaba a crecer porque, bueno, tipo, terminó dentro de mí, entró su semen a mi panza, se empezó a inflar mi estómago. Y lo que pensaban es que la manera de alimentar el feto para que creciera sano y fuerte es que recibiera mucho semen durante los nueve meses de fecundación, ¿ok? Entonces, todos los hombres de la tribu se metían con la mujer embarazada. Suena horrible, pero ¿sabes qué generaba? Cuando nacía el bebé, todos los papás pensaban que eran su hija. ¿Entiendes? Y ahora trata de remontarte a que, pues obvio, güey, pues si es tu única versión de la realidad y es lo que entiendes como real, pues cómo se constituye la tribu y el comportamiento social alrededor de estas creencias. Esas creencias de base es lo que la gente tiene que cuestionarse porque tú no sabes lo que sabes y por qué tomas las decisiones que tú tomas. Entonces, por eso es importante constantemente decir es que, justo, el hecho de que te estés cuestionando que si la avaricia es una parte de la naturaleza humana es constitutivo de toda tu visión del mundo, güey. Y por eso justo deberías de investigar sobre realmente qué es la naturaleza humana. Porque probablemente te cambiaría la postura sobre muchísimas cosas que tal vez no te has cuestionado todavía. Sí, porque yo, por ejemplo, intrínsecamente... ¿Tú crees que es inevitable? Claro. Sí, entonces dices, pues qué cabrón es lo menos peor. Incluso creo que tiene más que ver con no solo la sociedad, sino una formación del último siglo, de los dos siglos. Sí, del siglo XVIII. No, y es teocrática y es de, somos el ser humano peleando contra los diez mandamientos. O sea, porque we lie, cheat, steal. Sí, sí, sí. Y creo que eso es en parte una formación decididamente religiosa en la que eres un güey que está constantemente tentado y tienes que resistir a esa tentación. Y ve que extraño, güey. Porque la tentación, por ejemplo, de tener otra monedita más y de no decirle al otro güey y te la guardas. Y es bien raro porque ahí, te lo juro que hay puta, miles de incongruencias. Y la verdad me gusta mucho el tema porque, por ejemplo, o sea, muchos de los fundamentos principales del humanismo tienen que ver con la teología, ¿no? O sea, con la moral judeocristiana. O sea, son muchos de los valores fundamentales. El no lo robarás, tiene que ver con propiedad. ¿Sabes? O sea, como muchas cositas. El núcleo familiar, o sea, el tema de la familia. Luego, cómo se instrumentalizó la idea de la familia para la desintegración del estado de bienestar. Que era de que si tu hijo es un criminal, es culpa de la familia. ¿Sabes? De que tus valores. Entonces, ahí salieron los sitcoms y todos los sitcoms era esta es la familia tradicional. Por eso los Simpsons fueron un putazo porque fue la primera serie que dijo Broken Family. Es que ustedes pintan todas estas familias como núcleos familiares perfectos, pero en realidad los núcleos familiares son una cagada, o sea, son horribles y los Simpsons fueron los primeros. Bueno, para empezar, ¿sabes cuántas familias de hoy pueden tener una casa como la casa de los Simpsons? No, mames. Cero. Exacto. Cero. ¿Cómo le hacían? Inocible. ¿Qué es lo que pasaba cuando todos veíamos? Bueno, me había pasado que clase media baja cuando veía mi pobre angelito decía de, güey, que es una mansión. Sí, cabrón. Se fueron todos a París, o sea, son como 25 güeyes. ¿Cómo, güey? ¿Cómo pagas eso? Sí, por supuesto. Se me hace bien cabrón de los Simpsons, por ejemplo, que fue la primera caricatura para adultos que venció el canon católico hoy de México. Totalmente. Y era, porque era, y lo vence y es una de las armas que yo opté, lo vence con el humor. Porque era tan cagada que, por ejemplo, mis papás me prohibían verla cuando estaba chiquito. A mí también. Hasta que mi papá la empezó a ver. Ah, mira. Entonces mi papá la empezó a ver porque estaba muy cagada. Yo la veía escondidas. Yo la empecé a ver escondidas, pero después ya mi jefe como que la sintonizaba y decía de, güey, se cagaba risa. güey, ya me la acercaba de, ¿qué estás viendo? Entonces, ya cuando lo admitió Mufasa, entonces ya pudimos todos desear verla. Porque es verdad, las familias no son perfectas. Porque después de los 70, o sea, en los 70 es cuando viene Thatcher y Regan la odio. Te lo juro que el día que pueda ir a Inglaterra y mear en su tumba lo voy a hacer. O sea, Thatcher fue la que dijo Tina, o sea, there is no alternative, o sea, la democracia, democracia liberal, o sea, la social democracia es la ideología ganadora. O sea, cayó el muro de Berlín, se acabó la guerra ideológica, el capitalismo es la única respuesta. O sea, ya no se peleen, ya no la hagan de pedo, ganó Estados Unidos, y eso es Thatcher y Regan. Entonces, desde ahí, empiezan a desmantelar el estado de bienestar. O sea, poco a poco es de que, híjole, pues todas las cosas que eran públicas las vamos privatizando, le vamos metiendo menos dana al estado, vamos dejando más a la gente, oye, no, pues es que te está yendo mal, échale ganas, hay un pedo en el estado, este es problema familiar, estás loco. Eso es Post-Regan. Eso es Post-Tacher y Post-Regan. Es en la caída del muro de Berlín. Sí. Se dice, güey, ¿sabes qué? El comunismo que sabe chingar a su madre, y nacen los chumeles torres. O sea, los que dicen así de, güey. Mérito, échale ganas. Ajá, échale ganas. Despierta que temprano. que el metro sea privado porque Japón es privado y está bien cabrón. Eres pobre porque quieres. Ah, bueno, no pienso eso, pero bueno. No, qué bueno. Eso ya se me hace, que esa es otra cosa que impide en el diálogo, güey. Sí. Por ejemplo, en esta plática que estamos teniendo es, evidentemente soy meritócrata, güey, pero tampoco digo, güey, ay no, señora, chínguele, güey, entiendo, güey. Sí, renta cuatro, renta cuatro de pases y te compras el quinto. Esa es tu viaje más, señor, no mames, tampoco te haces eso. El tema a mí lo que me caga, güey, y es justo lo que exacerban las redes sociales, es tener una postura, sí, bipolar, te la ponen hasta acá, güey, ¿sabes cómo? Entonces ya eres fascista, güey, entonces eres fascista. Sí, no mames. O sea, el rollo es, el wiggle room ya no existe, güey, porque nos hacemos cada vez más, no sé si te acuerdas cuando empezaban la caricatura de X-Men, que eran los muy malos contra los muy buenos. Claro, era blanco y negro. Ajá, güey, entonces creo que ahorita se necesitan encontrar esos espacios que, que no sé, y a ver si estás oco conmigo en eso, si México está listo para esa pluralidad. Uf, qué buena pregunta, tú y yo somos fans de John Stewart, un Bill Maher no podría pasar ahorita en México, que es un cabrón que invita al más pinche republicano del mundo, le da espacio para hablar, no coincide con su idea, está perfecto, y te invita también al fucking liberal guy, quién sabe qué más al woke, y tienen una conversión, a lo mejor se agarran de los pelos, pero por lo menos platican. Ahorita, güey, y yo lo más, sobre todo con lo que me pasó con HBO y esas cosas, es... ¿Con quién? Con HBO y el tema de... Ah, sí. Es una polarización de que decían, racista, güey, who's racist. Cancelado. y el tema es, güey, no es una cosa de, güey, hostia, maldito, o sea, no, eso no pasa, pasa, pero no en ese tema de deshumanizar. No, a ver, yo concuerdo 100% contigo y la manera como lo planteaste, güey, me parece muy buena, o sea, entremos al tema tal cual. O sea, lo primero que te quiero decir, güey, es, o sea, qué chido que estamos teniendo esta conversación en buena onda y lo digo sinceramente, güey, y creo que... No, sinceramente... Me estás diciendo racista. Cabrón, pinche fascista. no, de las conversaciones y de cómo hay una... ¿Por qué? Porque urge elevar el nivel del debate. Sí. O sea, yo lo que creo que le falta a la conversación en general es definición. Es como si estuviéramos teniendo pláticas, güey, en dos dimensiones, ¿sabes? A definición baja de 16 bits, güey. Y deberíamos realmente de granular las cosas y decir, a ver, es que no es tan simple. Porque justo, yo lo que critico mucho de la política es la idea del populismo. Populismo, así a palabras fáciles, güey, es darle soluciones fáciles a problemas difíciles. O sea, es cuando la gente dice, güey, hay un problema. Esta es la respuesta. Dinero. Dude, ¿really? O Estado. ¿Sabes qué? Estado. No realmente. O sea, ni uno de los dos. Cabrón, es mucho más complicado que eso, porque si es puro Estado, pero no tienes responsabilidad fiscal, pues te endeudas, pero si es puro... Qué rico, ya te entendí. Entonces, para mí, lo correcto debería ser que tuviéramos estas pláticas, estas conversaciones y ni siquiera debates, porque la gente prostituye la idea de debate que es de que, uh, Bernie, cultura de humillación. esto lo chingó. Sí, güey, no mames, no va por ahí. O sea, la idea es que si realmente... No va por ahí. O sea, en realidad es como de, güey, intercambiar puntos. Ah, ¿sabes qué? Es que ese plug que diste me cabe acá, güey. Sí, y es de que, oye, pues es que resulta, güey, que la postura, pues hay que analizar desde otra perspectiva, o es más complejo que eso, oye, ¿qué tal si no sé qué? ¿Y qué implica? O realmente, ¿cuáles son los factores determinantes que causan situaciones A, B, C y D? Pero, por ejemplo, o sea, lo que decías ahorita de un comediante americano que recibe tanto gente de izquierda como de derecha, entre comillas, ¿eh? Porque acuérdate que son republicanos y liberales. Sí, 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 o sea, me refiero a que, bueno, es un poquito más pluralito, o sea, el tema es que, a ver, por definición, y todo era el título del programa, por definición yo sería de izquierda. ¿Tú serías de izquierda? Mega de izquierda, porque el tema es liberal, es pro derechos reproductivos, pro LGBT, pro legalización, el tema es que esta izquierda no es izquierda, Liberal es centro derecha. Ajá, o sea, a lo que me refiero es como la posibilidad de, de tener... ¿Qué es más importante para ti, el individuo o el colectivo? El individuo. Entonces eres de derecha. Sí. O sea, si te parece que el individuo, o sea, tiendes a la derecha, o sea, la gente, la gente que piensa que el individuo es más importante que el colectivo, son pensamientos que tienden hacia la derecha, ¿ok? Luego habría que ver si eres... Yo lo veo porque, en mi historia personal, hubo una, eh, pensamiento que es, que era de, thrive, hacia que me vaya mejor. Claro. Por ende, le va mejor a mi banda, ¿sabes cómo? A tu banda. A mi familia, a mi gente. Pero sí, pero tienes esa conciencia colectiva. Sí, claro. O sea, porque el tema es, volvemos a ese pedo, no eres una sola cosa. Sí, claro. Y en esa individualidad también digo, güey, está de la chingada que, este, gente la pase mal, o está de la chingada que haya pobreza, o está de la chingada, I know, ¿sabes? Pero la onda, por ejemplo, volviendo al tema ese que decíamos de estar en contra del populismo, ¿qué haces cuando, por ejemplo, en la conversación, la gente ya reniega hasta de las pruebas y del raciocinio en aras de estar en lo correcto? Yo hace poco meditaba sobre eso, güey, y creo que la solución está en, específicamente en el caso del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, es que supo coronarse como el rey de los perdedores. Hay un alto nivel de, no es frustración, sino como de impotencia de muchos sectores sociales. La mejor bandera para hacer eso es el anti-hecha-legalismo, que es el, es que tú no tienes por qué ese güey te robó. Es estructural. Ajá, entonces el tema es que crece un sector de la población diciendo de, güey, eat the rich, ¿ya sabes? Y entonces cuando pierden Luis Manuel López Obrador en la primera y luego la segunda y luego viene la tercera y por fin gana, es el pensamiento colectivo. Siento que era mucho en el tema del mexicano. Unos votaron por alternancia y por probar algo nuevo, se entiende perfectamente, por hartazo. Otra gente votó por ese güey, cuando ese güey gane, vamos a ganar todos automáticamente. Entonces trae ese falso discurso y yo lo decía hace poco en un rant que tuve en Facebook que decía, en el caso de AMLO o en el caso de los populistas es lo que quieres que sean. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando colectivos feministas le colgaban a AMLO como un feminista hasta que les pintó las pinches bardas en frente, güey, hasta que sacó a Salgado Macedonio como un violador con tres acusaciones formales, güey, y dijo, es mi compadre, güey. Ahí es un, no mames, es que nunca dijo. Otra, con los artistas, por ejemplo, Susana Zabaleta diciendo de, güey, ahora sí vamos a tener lana para que la primera semana desarticuló la cultura, güey. Sí, claro. Tres, la banda del weed va a legalizar, no mames, el vato es evangélico, bro. Entonces, la cosa es que creo que una de las herramientas más poderosas que tiene este güey y los populistas en general es de quedarse callado cuando lo estás colgando con signas. Sí. Es como tu viaje diciéndote, ¿verdad que eres el más fiel del mundo? Sí, mi amor, por sí. Y nunca ves a ninguna, no, ¿cómo crees mi vida? Lo que tú digas. Es eso, lo que tú digas, entonces de pronto es esa idea y la gente se crea un superhombre y cuando tiene el poder descubres que absolutamente no es eso. Ese es el peligro del populismo, absolutamente. Yo creo que hay varias cosas que me gustaría comentar de lo que acabas de decir. O sea, primero, en términos de populismo completamente de acuerdo. O sea, a mí me parece que la política se ha desvirtuado y a mí me gusta el tema de política, pero se ha desvirtuado muchísimo. Sobre todo porque son, o sea, nace desde lo que vemos ahorita, desde contrapesos. Sí. Desde, güey, la negociada, güey, oye, ayúdame con la... La democracia. Ajá, exacto. Sí, o sea, ¿sabes? El dar y dar. Common ground. Sí, la oscilación del poder, o sea, realmente la persecución de la búsqueda de los demás. Y el populismo, para mí el populismo es como lo peor de la política con lo peor del marketing. ¿Sabes? O sea, es como si, es una aberración, güey. O sea, neta es lo peor de lo peor porque es lo peor de la política en el término, ¿sabes? convenenciero, oportunista, mercenario, lo que tú quieras. Y aparte, lo peor del marketing porque promete más, entrega de menos, todo el tiempo está manipulando información, niega facts, opera como en una posverdad, tiene estos discursos propagandistas. El populismo es, y aparte, es un fenómeno latinoamericano. Y cuando, por ejemplo, opera también, este, que hay gente que es muy brillante en eso, hasta en las clases sociales, ¿no? Sí. Si tú ves, por ejemplo, cuando uno se avienta los fuchicacas y los no sé qué, se lo avienta en las comunidades indígenas. En Tlalhuelilpan es donde dice de, ¡Péguenle al niño cuando se drogue! ¿Sabes cómo? Cuando, cuando se enoja y de repente habla cosas como más, de más talentos en el norte, por ejemplo. Sí, claro. Donde hay un mayor nivel, o sea, educativo. dirección a su discurso, a su público. Sabe perfectamente a quién le habla, con quién. Pero, y digo, y a ver, aquí lo complicado es separar la política de la propia responsabilidad cívica, ¿sabes? O sea, porque quiero, quiero pensar, güey, y la neta, esto, sinceramente, yo no tengo ambiciones políticas, o sea, no es lo mío, yo hago otras cosas que con las, sí, güey, me han invitado y me han dicho varias cosas. ¿Qué pedo eso, ah? Sí, pero no, gracias, güey. No, güey, I just read. ¿Sabes? No, no, debería ser presidente. No, güey, me mamá a leer, güey. No, no, deja tú, o sea, estoy pasando dos proyectos de ley, los a uno antisectas, que quiero meter a los coaches y a los gurús a la cárcel, que me parece importante, porque no hay un marco legal y en otros países sí lo hay. Totalmente. Entonces, ahí sí, chido, ahí sí puedo operar, pero no necesito estar en la política para hacer eso, güey. O sea, puedo hacerlo, puedo ensandwicharlos y es algo que puedes hacer tú desde tu responsabilidad individual, que está chido. Pero es más como un deber ser político, Sí. Es el animal político que quieren... No está mal que tengas esa conciencia política, ¿no? Y a ver, y la política nos concierne a todos. Sí, claro. O sea, aún el cabrón que dice, no, yo no hablo de política porque me vale madre, güey, igual te jode, o sea, igual te afecta, entonces no deberías estar fuera, fuera no estás, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el primer tema. Y lo otro es, o sea, sí, el populismo es así, pero hablando de esas clases bajas que decías, güey, que realmente estaban abandonadas y probablemente a grandes rasgos su vida no ha cambiado drásticamente, o sea, no ha mejorado drásticamente, o sea, eso de alguna manera pues lo entiendo, güey, porque quieras o no, México es un país que tiene una desigualdad y es un país de neopotismo cañón. La política a grandes rasgos ha sido capitalismo de compas, güey. Te doy el contrato, te doy la licitación, la mina de diamantes, güey, la mina de cobalto, tú tienes el contrato de construcción de no sé qué, o sea, grandes rasgos y es lo raro de aquí, güey. Lo raro de aquí, por ejemplo, y es una de las cosas que en esas se la concedo mucho a Andrés Manuel, porque yo, por ejemplo, no creo que sea corrupto. Él. Sí, 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 él en lo personal. Él en lo personal. Sí. Lo que le pasó, siento, es que se convirtió en el niño más odiado del colegio. Ya. Que no puedes hacer eso en la política. Ya. Lo que pasa es que se la rayó tanto a tanta gente. A todo el mundo que quemó su capital político. Ajá. Entonces, cuando quise armar equipo, pues nomás quedaban Lex Luthor, el pingüino. Claro, güey. ¿Quién se va a asociar con él? Ajá, Barlett, güey. Sí, sí, sí. La onda es que es una muy buena idea en un muy mal personaje. Ya, te entiendo. No, entiendo el análisis. Eso, por ejemplo, el voltear a los pueblos que se me hace súper importante, ¿sabes? Sí. Nunca había pasado para empezar o reconocer que no es igual, que no es cabrón. Y qué bueno, qué bueno que sea el tema central de la política. Pero la solución, que sea esto, güey, eso está cabrón. Ahora, viene un tema económico bien importante. ¿Qué es? Hay dos cosas bien chingonas. Hay un artículo que se llama el Mesías Tropical, buenísimo, de Krause, y es el single-handedly la pieza periodística que más le pudo a Andrés Manuel en la historia, porque le fragmenta cañón, dice dónde viene sus orígenes, Tabasco, la ultraderecha de la que profesaba, etcétera, ¿no? Y entre las cosas que menciona, dice de esta capacidad como mesiánica que él... De unificar a las masas. Ajá, como si fuera el dador de bondad, ¿no? Y lo decía la otra vez un amigo mío con el que platicaba, me decía, imagínate que este güey creció en el priismo, porque él era priista de muchos años, creció viendo a Carlos Salinas. Y él, lo sé de facto, todos lo sabemos, que Andrés Manuel recorrió a pie todo el puto país, twice. Imagínate, no hay manera de que tú te bajes de pipí en una carretera que no diga en la caseta, esta carretera se hizo con, le probamos a solidaridad, Carlos Salinas de Gortari. Estás viendo ese nombre 12 años, güey. Por eso el trauma de AMLO con las plaquitas. Por eso quiere los proyectos de infraestructura grande. Por eso le gusta el panam, pan, 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 el tren maya. El monumentalismo. Ajá. Por una parte es eso. Es formación reactiva a la manera como él creció. Porque él creció viendo eso y admirando un prio donde, por ejemplo, la Sego, donde era el brazo de hierro y al otro lado está el presidente. Es un poco hacia donde vamos ya. Ahorita incluso es más peligroso porque el brazo de hierro se lo está poniendo él, güey. ¿Sabes? Estamos creando un Thanos que es juez y parte, güey. ¿Me entiendes? Es de, güey, yo digo la verdad. Lo está diciendo todo el día en la mañanera. Dice, vean en la mañanera para que se informen, cabrón. O sea, no debería ser la única fuente de información de nadie. Por supuesto. Nadie debería tener una fuente de información. Nadie. El contrastar las cosas. Totalmente, güey. Mientras más, la verdad justo es aquello que se escapa entre las diferentes versiones de la mentira. Eso y, por ejemplo, y la otra es que a mí lo que se me hace cabrón, el, el... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ni siquiera con la izquierda que encabeza este güey. Estoy en desacuerdo con haber cantado tantas veces que no eran así. Dude, no tengo un pedo porque es así. Obviamente hay ratas, hay que pisar cucarachas, pero el pensar de que llegas y de repente el, el... Como, como el final del Rey León que con una lluvia se arregla todo el tema, güey. Ah, qué bonito, ¿eh? Dude, no es así, güey. A mí mi onda fue engañar al pueblo porque sí lo es, lo engañas diciendo que no hay nepotismo y tenemos un video del hermano del presidente recibiendo dinero y es de... No pasa nada, güey. Pero te soy sincero, a mí se me hace que México va a continuar siendo un país con un serio problema de nepotismo invariablemente el presidente. O sea, yo, yo, así te la pongo, te la voy a plantear, te la voy a plantear... Esa es la gran frase de mis dientes y... Te la voy a plantear pelón. Hay muy pocas posibilidades de tener una democracia funcional bajo capitalista. Muy pocas posibilidades. ¿Por qué? Las campañas cuestan dinero. Sí. ¿Ok? Ah, ya. Tú tienes que fondear la campaña de alguna manera. Entonces, lo primero que tienes que tener es suficiente dinero para... Si quieres, para formar un partido, inclusive. Necesitas tener dinero, ¿ok? Necesitas tener dinero para una campaña, entonces te endeudas. Aparte necesitas una deuda política porque quieres negociar. Y aparte tienes una deuda moral con lo que le prometes al pueblo. Claro. Para cuando llegas a gobernar... Y hay los inversionistas que te fundieron esa campaña. Entonces, cuando llegas a gobernar, estás endeudadísimo por todos lados, ¿ok? Te la vas a pasar todos tus años en la política negociando tu deuda. Pagando esa deuda. Sí. Viendo a quién le pagas y cómo y dónde se aprietas, dónde se aflojas, lo que tú quieras. Es que ahora, por ejemplo, en ese sentido yo no tengo tanta... No estoy tan en desacuerdo mientras se subsanen sectores mexicanos. Por ejemplo, yo tengo la teoría de cómo debería ser el presidente de México. Sí. Pero es que ver... No es un güey que tiene que abarcar muchas cosas. Tiene que sanear área por área. O sea, tiene que ser un gobierno menor. Tiene que ser... Ajá, tiene que ser... Pero es que ve lo que pasa. Como una cosa que de... Necesitamos ir con el nutriólogo y luego con el oftalmólogo y luego con el... O sea, no puedes ir con el médico general y es de... Ya está sano, mijo. O sea, yo soy anarquista. O sea, yo soy contra el autoritarismo. O sea, yo entiendo que el ser humano necesita de alguna manera algún pivote o figura de poder o un gran otro que limite, determine a través del contraste esta idea de dialéctica formativa. O sea, yo entiendo psicológicamente por qué necesitamos figuras autoritarias. O sea, yo entiendo. O sea, entiendo psicológicamente por qué necesitamos figuras... Y para no pasarnos de verga. Leyes. O sea, necesitas tener leyes. O sea, leyes en el sentido psicológico de la palabra. Necesitas tener límites. O sea, el límite le hace sentido a las cosas. Solo porque tenemos límites podemos entender el mundo. Basado en lo que hablamos anteriormente. En psicología. No, y de que conductualmente tendemos a hacer mal. Te conformas. Sí, no necesariamente que no. Conductualmente. Lo que estamos hablando ahorita de cómo yo creo que la avaricia... Pero no tiendes a hacer mal. Eso lo dijiste tú. O sea, eso es Maquiavelo. Yo no estoy de acuerdo con Maquiavelo tampoco. O sea, me refiero a que es... ¿Por qué necesitamos leyes? ¿Lleyes? ¿Límites? Sí. No, deja tú para que nos portemos bien. El límite también O sea, no importa. O sea, el ser humano encuentra la manera de buscar estos contrastes entre las cosas para significarlas. Claro. O sea, aún el placer está conformado por el sufrimiento. No importa. O sea... ¿Qué es lo que decía Brian Callen, no? Decía de güey... Aún si toda la raza fuera igualita del mismo color encontrarías un motivo para de... Absolutamente. Pero tiene los ojos tantito más verdes. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros le damos sentido al universo determinando que una cosa no es otra cosa. O sea, esto es blanco porque hay otras cosas que no son blancas. O sea, necesitamos el contraste para darle sentido a la existencia. De hecho, o sea, mucho de lo que estamos estudiando de lo que se lee ahorita en filosofía que se llama ontología orientada a los objetos es que las separaciones que hacemos entre los objetos de estudio son arbitrarias. O sea, por ejemplo... Y este ejemplo siempre lo uso también. Que es de que... No sé, hablas del sistema respiratorio. Y dices, el sistema respiratorio es mi nariz, mi garganta, la tráquea, los pulmones y los vasos que dilatan, ¿no? Pero... ¿Y por qué los árboles no son parte de tu sistema respiratorio, güey? Porque tú transpiras CO2 y necesitas oxígeno y regreso. Ah, ok. O sea, esa parte que se hace afuera de ti ¿a poco no es parte de tu sistema respiratorio? O sea, según tú, tu sistema respiratorio es autónomo. Ah, qué verga, ¿no? Qué individualista. Qué chingue. Qué fácil... El Chumel Torres. Qué fácil... A ver, pues solo porque lo dijiste, pero es broma, ¿eh? Qué fácil, Chumel Torres, entender el individualismo si no entendemos cómo funcionan los sistemas. Totalmente, güey. Ese es el pedo. Y a medida que avanza la ciencia, nos damos cuenta que todas estas cosas que no parecían tener una conexión aparente, tienen una conexión aparente. Qué cabrón. Pero ahí te va. Es que si a medida que nosotros aprendemos cosas nuevas, no ajustamos nuestra tesis del mundo, estamos bien pendejos, güey. A ver, otra vez. O sea, si a medida que aprendemos cosas nuevas del mundo, no ajustamos nuestras tesis, es que estamos bien pendejos. Pero eso es cientificista, ¿no? ¿Cómo? Cientificista. No, no, no. No te estoy diciendo que... O sea, de ajustar tu realidad todo el tiempo. A conforme el descubriente, por supuesto. Lo tienes que hacer. O sea, es de que, oye, resulta que el pláncton en el hemisferio sur es la fuente más eficiente de transformar CO2 en oxígeno. Sí, es como de, güey, helocéntrica. Es como de, güey, ah, bueno, no, pues se la pelan porque el mundo gira alrededor del hombre. Come on, güey. Really. Exactamente. Sí, me encanta esta frase que es Copérnico nos dijo que no somos el centro del universo, Darwin nos dijo que no somos el centro de la naturaleza y Freud nos dijo que no somos el centro ni nosotros mismos, güey. ¿Sabes? Entonces, ya, bájale. O sea, bájale la guardia, güey. No tenemos todas las respuestas, tenemos bien poquitas. Ajustar el tema, y es lo que, por ejemplo, pasa con el lenguaje, ¿no? Sí. Ajustar la realidad a conforme vas conociéndola, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo no sabía ese tema de los, creo que son los Inuit, que tienen 36 diferentes tonos de blanco. Ah, sí. Siempre cuento esta historia. Porque precisamente es en la, el lenguaje genera realidades. Obvio. Y de cómo... Blanco mojado, blanco seco, blanco húmedo, blanco brilloso, blanco opaco. O sea, hay... Y los ves, ¿sabes cómo? Y a medida que se nombran, a medida que se identifican propiedades características, existen. ¿Por qué? Ontología orientada a los objetos. Vete a la chingada. Qué padre está eso, güey. Está bien verga, ¿no? Entonces, lo chingón sería que, y obviamente, eso es lo interesante de elevar el nivel del debate. A medida que la gente esté más capacitada para tener estas conversaciones con mejores argumentos y las palabras más adecuadas, pues ya no van a caber en blanco y negro. De hecho, hay una tesis que me encanta. Ay, qué chingón. Hay una tesis que me encanta que dice que las civilizaciones más violentas son las que tienen los lenguajes más limitados. Mientras menos... Ahí te va. La civilización se fundó cuando el primer debate entre humanos se resolvió con un insulto y no con un golpe. Ok. Ok. O sea, y es una cosa, por ejemplo, que creo que sí puede llegar. O sea, a medida que... Porque eso también es una destrucción del ego, ¿no? O sea... A ver, sí, del individualismo. Ajá. No tanto del ego, del individualismo. Porque el ego... Yo le llamo lego al estoy bien, ¿sabes? O sea, a la huevadez. Es una palabra que he escuchado mucho también. Si platicamos, por ejemplo, con un güey que es absolutamente de... ¿Ego qué? ¿Su sentido de autopreservación? No, o sea, me refiero como que de la egolatría. O sea, del... Eso, del decir, güey, es que mi punto de vista es el único y te la pelas porque aunque me digas un chico de argumentos, yo voy a estar aquí. Ok. ¿Mi supremacía egoica? Ándale, sí. La supremacía intelectual, ¿no? Ya. Pero incluso cuando detectas esas fisuras y te las admites, haces... Haces... Como que descubres otro universo de diálogo. Sí. Porque es de, güey, no tengo toda la verdad... No tengo la verdad absoluta, pero, güey, pues platícame por qué piensas así. Claro. Pienso que es una pendejada, pero dime por qué. Pero... I'm listening. Sí, you never know. Ajá, y el tema es, por ejemplo, cuando... Ahí te va. No nos permitimos porque de entrada se nos hace que es una pendejada. Vamos a volver a conectar con el populismo porque creo que van de la mano. Ahorita vivimos en un momento histórico donde en la política... Y a ver, y esto lo decía Maquiavelo, güey, raramente, que también es de mis libros favoritos. Si no lo has leído, deberías. Es un librazo. Maquiavelo decía que tú no tienes que tener todas las virtudes nobles que un líder debería tener. Solo tienes que aparentar tenerlas. Ok. Ok. Y, güey, esto es Maquiavelo 101. Sí, sí, sí. Y es de que... Es que... Mientras no admitas tus errores, no son errores de verdad. ¡Wow! ¡Qué culerada, ¿no? ¿Ya entiendes? Y obviamente, ¿esto cómo constituye el discurso político? Y, güey, es Bolsonaro, es Trump, es, güey, todos. Es AMLO. Es mi hermano no robó, güey. Hay que decirlo con todas sus letras. Es la incapacidad de admitir errores. Ahí te va. Si tenemos estas cosas muy bien señaladas y las tienes así ya de, güey, puntualizadas, que aparte la banda no solo admita que el señor no admite el error, sino que banda no admita que lo está viendo. Sí. Que aparte lo niegue. Exacto. Obviamente con esa gente también hay que platicar. ¿Qué chingados va a pasar ahí, güey? Sí, hay un problema. Bueno, y ahí te va mi mayor preocupación con México, güey. Y te lo digo como profeta del apocalipsis que vengo escapado de Brasil. No, la neta. Va todo. Exacto. Vengo del futuro. Sí. Compre en dólares. Sí, porque Brasil está literal dos o tres ciclos electorales enfrente de México. Chingados. ¿Sabes a dónde voy? Sí. Bueno, ahí te va la lectura. Sí, al backlash. ¿Ya entendiste? ¡Fuck! Ya sabía. Sí, sí, sí. Bueno, ahí te va. Ahí te va mi lectura profética, apocalíptica, güey. Me cagas, güey. Sí, ya sé. O sea, históricamente en filosofía se habla mucho de esto del movimiento del péndulo, ¿no? Es que eso iba a decirte. Es así, el campaneo. Sí, la oscilación del poder y la madre y la... Como pasan estas cosas, ¿no? Pero aparte hay frases muy lapidarias, güey. Y es que son de que, por ejemplo, muchos de los movimientos revolucionarios de izquierda que no logran su objetivo despiertan una derecha reaccionaria radical. Sí, sí, claro. ¿Ok? Entonces, quiero analizarlo en dos casos. El caso de Brasil y el caso de Estados Unidos. ¿Ok? Biden va a provocar algo peor que Trump porque no soluciona el problema que la gente pensó que Obama iba a solucionar. ¿Ok? Y quiero regresar a una cosa que dijiste antes. Tú dijiste que este comediante invitaba a gente a la izquierda y a la derecha en Estados Unidos. Y yo te dije, güey, cuidado. La izquierda de Estados Unidos es liberal. Liberal es centro-derecha. Sí. Estados Unidos... O sea, no, ahí te va. El tema... Estados Unidos... Estados Unidos tiene una ideología política con dos partidos. Ah, ok. Sí, sí. Estados Unidos siempre, 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 siempre va a promover el interés privado y el bélico y el imperial antes de cualquier otra cosa. Todo lo demás es estético. Ok. Eso es de derecha. No, izquierda también. ¿Tú crees? Cabrón. Pero no, o sea, sí, pero... Obama empezó más guerras que Trump. Sí, pero ¿dónde metes el tema ahí religioso? ¿O lo metes en...? Estético. Puramente estético. ¡Wow! Es pura bla, bla, bla. Es pura estética. ¿Tú crees, por ejemplo, el pensamiento bélico y de la supervivencia del más apto, Kill the Boy, y aparte es de... Bien, Jesus. Bueno, es que unos lo pintan de rojo, otros lo pintan de azul, pero es lo mismo. Los dos venden armas, los dos promueven la industria, los dos desregularizan el mercado, los dos hacen especulación financiera, los dos tienen tácticas imperialistas para joderse al hemisferio sur del mundo, los dos hacen bloqueos de Swift para impedir el crecimiento de otras potencias. Es lo mismo, güey. Nada más que pintan de dos colores. Ok. Entonces, el problema fue el americano frustrado, pobre, porque a ver, Estados Unidos tiene un problema grave de pobreza. Todo el middle... Todo el middle está de la chingada. Bible Belt y Tornado Area. Es donde le da voz Trump. Ok. I hear you, güey. Pero es que, ¿por qué? Porque la gente pensó que Obama era la solución. O sea, la gente en su momento, Obama, güey, fue de que ganó... De tecnócrata y el... Ganó por un buen margen. Woke, negro, representaba a las minorías, güey. Es de que, bato, finally, alguien va a representarnos a nosotros. ¿Tú crees que era Woke? Woke representaba parte de la cultura Woke en el sentido de que, pues, era el... O sea, yo sí que tengo nomás así como le decía de, hey, soy a mí Manuel Miranda, perdón. A mí, la neta, no me gusta Obama. Yo sí creo que Obama es un vendido total, güey. O sea, es un izquierda neoliberal. O sea, si es que existe tal cosa, él es la representación. Es el marquetero más brillante de este último siglo. Sí, marquetero totalmente. O sea, se vendió como Hope. Güey, por favor, güey. O sea, es establishment. Es puro establishment. Es establishment puro. El caso es que no hizo nada, eh. De la ignorancia política de los artistas, por ejemplo, para decir, hey, güey... Fue una época interesante. ¿Verdad que sí? Sí, fue una época bien chida. Él detonó mucho de este sistema de la política celebritista. Sí. ¿Sabes? De que por culpa de él de mezclarse con la comedia, hablar con raperos, güey, hacer colaboraciones con artistas, él abrió esa puerta. Fue una puta caja de Pandora, güey. O sea, él de alguna manera es muy culpable del fenómeno Trump por otros N motivos, ¿no? Pero definitivamente Obama es uno de ellos. Pero regresando al análisis. Entonces, la promesa que hizo Obama no se cumplió. Porque a grandes rasgos tú ves los índices de movilidad social y para mí, si alguien quiere hablar neta de resultados de un gobierno, háblame de movilidad social. Neta. ¿Movilidad social? Sí, güey. O sea, háblame de índice Gini. Háblame de qué tanta gente pudo cumplir el sueño de Chumel. De, güey, yo empecé más abajo y acabé más arriba. Ah, ya. ¿Cuánta en porcentaje de población? Hablemos de movilidad social y si hablamos de movilidad social y me das buenos resultados, el cómo, negociable. I don't really care, pero yo quiero eso. Claro. Eso sí lo quiero. O sea, y I'm willing to negotiate de que cómo chingado lo hacemos en el Inter, porque yo soy... Estás diciendo que el fin justifica los medios, Ruzarin. En este caso... ¡Oh, Machiavelli! Sí, en este caso sí. Bueno, sí. En este caso sí. En este caso sí, punto por punto. En este caso sí. ¿Cómo eres? O sea, el tema es de odio a Machiavelli, pero tiene una buena idea. Ah, hay que leerlos a todos. Es que podemos ver el tema que es el wiggle room. Más definición. No tengan pláticas en dos dimensiones. Claro, claro. Hay que tener pláticas a profundidad. Sí, claro. Pero en este sentido sí el fin justifica los medios. Digo, a ver. Porque el fin es bueno. No me vayas a decir ah, es que lo hicimos a través de una planta de carne molida de bebés, güey. Es como que va a... Es increíble. Era la única alternativa. Pues ahí no va. Pero es tan rico el bebé molido. Hamburguesitas, güey. Exacto, pero son Coca-Cola. Patrocinado por Shake Shack. Entonces, digo, a fin de cuentas haciendo un análisis similar a lo que pasó en Estados Unidos, en Brasil, también... Ah, me ibas a traer las noticias de la... Sí, güey. La del futuro, ¿no? Entonces, o sea, en Estados Unidos... Dime, Sandman, ¿cuáles son los secretos? Sí, güey. Yo traje, güey. I come back. Entonces, o sea, lo que pasó en Estados Unidos fue que a grandes rasgos la izquierda de Obama, que realmente fue una falsa izquierda porque es básicamente establishment pintado de woke culture, no entregó lo que prometió. ¿Por qué? Porque no dio movilidad social. Y entonces viene... El movimiento, el pendular. Que es de que... Ah, ¿verdad? Entonces, como no es el Estado, pues el no Estado es la respuesta. Entonces, vamos a desregularizar, reducir el alcance del Estado, buscar estas prácticas que tradicionalmente están vinculadas a una derecha neoliberal, que es desmantelar el Estado de bienestar, buscar más libertad para el mercado, el lift yourself by your bootstraps, que es ponte a jalar, echeleganismo, meritocracia, todas estas ideologías individuales, ¿no? Pero el problema... El chumeltorreísmo. ¿Tú en serio lo crees así? No, sí. Creo que solo te estás atribuyendo la broma, pero ya platicando contigo... Sí, yo ya platicando contigo no creo que sea tanto. Y el tema es que lo que sí me parece peligroso, y ahí entiendo el por qué mucha gente tiende a ser bipolar en el discurso. Yo creo que Estados Unidos es un muy buen ejemplo del peligro de la ideología individualista. O sea, es que, en serio, te puedo estructurar una tesis de por qué Jordan Peterson es culpable casi directamente del movimiento protofascista americano. ¿Jordan Peterson? Sí. ¡Órale! La ideología que promueve Jordan Peterson está tipo a cuatro pasitos del fascismo. Ok. Ese es el pedo. ¿Sí? Ese es el pedo. Ese es el problema, güey. Porque, o sea... Que es una... Es un antihéroe woke. ¿Peterson? Sí. ¿Se te hace? Pues la gente lo odia. O sea, toda la comunidad... Ahora, para mí tiene muy buenos puntos. Yo lo digo me encanta. Algunos, sí. Y sus lecturas, por lo general, están padres. Sí, es un buen psicólogo. ¿Sabes? Sí, es un buen psicólogo. Pero aparte, creo que trajo una nueva dimensión al punto del debate... Ideológico. Ideológico, que es desde la mesura, desde el... Güey, ajá, pero güey, platicar. ¿Sabes cómo? Es sharpshooter. ¿Sabes cómo? Que su contraparte, por ejemplo, que también me fascina, que es un güey que se llama Milo Yanópolos. Sí. Que es... Que su libro también me fascina. Súper irreverente. Ajá, y es cagadísimo. Es fucking smart, güey. Y tiene muy buenos puntos. El tema es, por ejemplo, escuchar esas dos... Esas dos, este... Posturas. Posturas. Posturas te genera algo distinto. Entonces, cuando hablas de que es fascistoide... No, no. Él no es. Ajá. Él te mete a una línea de pensamiento que lleva hacia el fascismo. Ajá. Es como un pipeline. Sí, sí, sí. O sea, es el ciencias naturales, güey. Ajá. Es el... Le empieza por ahí. Él empieza diciendo, oh, los cangrejos, la ley de Pareto. Ajá. O sea, es como diciendo de que no, es inevitable que las organizaciones de poder dentro de cualquier sistema humano es una ley tan pura y tan innegable como la gravedad que la distribución de las cosas es 80-20. ¿Ok? Que es el Pareto. Ajá. Es 20% de los entes dentro de un sistema se quedan con 80% de los recursos, ¿ok? Entonces, pero pues es como que, cabrón, entonces, ¿qué? ¿Estás justificando la desigualdad? O sea, ¿neta? O sea, es una manera chafísima de decir la desigualdad desnatural. Pero él sí es decididamente meritócrata. O sea, sí es... Pero él está decididamente equivocado. Claro. O sea, ese es el pedo. O sea, que cualquier intelectual serio se lo pendejearía en 30 segundos. O sea, debatió con Slavok Zizek, que es un filósofo de verdad. Y fue ridículo. O sea, el vato estaba tomando notas literal de autores que era como que, ay, cabrón, penita ajena, güey. O sea, salió alabándolo porque, o sea, te das cuenta el nivel. O sea, te das cuenta la diferencia. O sea, Peterson es lo que una persona tonta cree que es una persona inteligente. Oh, my God. Qué buena definición. Igual que Elon Musk. Sí, sí. Elon Musk también es lo que un pendejo cree que es un güey listo. Sí. A grandes razones. No, claro, porque tiene toda esta receta de el... Respuestas fáciles. Ajá, exacto. El modo de hablar. No, y es... Siento que ese güey, este, yo lo veía mucho. Sí. Estudia muy bien qué va... Y estuvo muy bien qué va a decir y con quién lo va a decir. Sí. Porque sabe, por ejemplo, que de entrada... Usa palabras bonitas. No, y de entrada sabe que el guau está envergado, güey. Sí. Entonces, si llegas con una calma aparente, con cosas que ya sabes que te van a decir, que es de, es que ustedes son nazis. Argumentos, argumentos preparados, habla bonito, calmado. Lo que tiene cabrón, que es lo que siento yo que desarticula muy fácil sobre todo en redes sociales, es de, ¿sabes qué va a traerte un amigo a la batalla? Sí, exacto. Digo, con la gente que se metió. Con la gente que se metió. Hasta que se metió. con CZ, que güey, ese güey es el más elástico del mundo, güey. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Se metió con la mole, güey. Error, pero aparte, o sea, lo más interesante, o sea, la manera más papa de, tipo, desmantelar la idea de Peterson es que, o sea, Peterson es esta idea de empieza por tu cuarto, ¿no? Y es como que, ¿quién se cree esta generación woke hablando sobre los problemas del mundo si tienen su cuarto de un cagadero, güey? ¿Sabes? Es de que empieza por tu cuarto. He's not wrong. Y justo CZ le dijo, pues, ¿por qué das conferencias, güey? Ajá. Vete a arreglar tu cuarto. What if you have it in order? O sea, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, ¿no? ¿Has visto las fotos? Ya sé. Sí, es que sí he visto las fotos de un cagadero, güey. Y deja tú. Y extrañamente, después el vato cae en una adicción de benzociaminas, güey. Se tiene que ir a un detox a Rusia. ¿Sí supiste eso, ah? No, yo pensé que estaba enfermo de cáncer. No, vato. O sea, yo lo veía desde ya. Quedó adicto adicto a los benzos. ¿Qué es eso? Benzos. O sea, es un tipo de, o sea, painkillers. O sea, quedó adicto, adicto, adicto. Se tuvo que ir a una clínica de aquí quitarse el monkey porque estaba adicto a los benzos. No, acabó mal, pero mal, mal en serio. Yo pensé que estaba malito. Su cuarto en orden, pues, maybe not ready. Porque justo, o sea, lo que le decía Cisek. Aparte se lo dice a Cisek que ni se peina, güey. que se dice que... Ajá, que llega así de, güey, estoy parciando. Sí, es de que, o sea, Cisek dice de que, but what if, o sea, ¿y qué pasa si tu cuarto está en desorden, güey? Porque el mundo está en desorden, güey, ¿sabes? Y es de que, vergas. Sí. Sí, o sea, orientar a los objetos. Qué fácil decir que tu responsabilidad es poner tu cuarto en orden aislando tu cuarto de la realidad. Vato, ¿de qué chingas te sirve tratar de apagar un incendio con un dedal siendo que hay un incendio forestal gigantesco? Es absurdo. O sea, por eso la lógica individualista es muy corta. O sea, esta lógica de, es que si yo hago mi parte todo va a estar bien. Es que si yo le echo ganas todo va a estar bien. Como ignorando que existen otros factores que son constituyentes. Y además, o sea, además de eso, o sea, ya hablando específicamente de esta idea de que el ser humano se autoconforma. No existe la idea del individualismo porque el lenguaje es colectivo. Entonces, inclusive las palabras que usas para hablar del individualismo no son tuyas. Solo existen por la colectividad. Y de hecho, gran parte de lo que entendemos de nosotros mismos viene del reflejo de los otros. Viene de este contraste y armonía, de las miradas conformadoras, de tus papás, de la sociedad, de la cultura donde naciste. Por eso yo creo que es lo que hablamos ahorita al principio. Claro. De que creo que la avaricia es intrínseca en el ser humano y es como decir, güey, pues a lo mejor cómo viviste porque todos los estímulos que recibiste al exterior te llevaron a pensar que... Sí, que la avaricia era importante. Exactamente. Pero es condicionante. Sí, sí. Si llegas a la escuela y te ponen a competir y luego vas a jugar fútbol y te ponen a competir y luego entras a trabajar y te ponen a competir y luego vas a, no sé dónde, y te ponen a competir y vas a tener una novia y tienes que competir, pues si todo se trata de competencia, pues podrías decir, güey, es muy peligrosa, güey. Oye, espérame, pero te metes a Alejandrito por de... Sí, el tema de izquierda contra derecha y el movimiento del futuro. Ajá. Entonces, lo que pasa es que cuando la izquierda promete estos movimientos mesiánicos, que fue lo que ha pasado en muchísimos países, normalmente lo que viene después es la gente que dice, ah, cabrón, pues que no fue por ahí. Entonces, lo que pasa durante ese periodo de fracaso del final del periodo de la izquierda, que fue lo que le pasó a Lula después con Dilma, es que la gente empieza, ah, malditos comunistas, ah, maldito socialismo, ah, maldita izquierda, y empiezan todos estos discursos de odio, como empezó con Peterson después de Obama. Entonces, Peterson dio lugar a otros güeyes mucho más densos. Shapiro, ¿sabes? Y ahí empiezas, Brian Bart, todo ese pipeline, el intellectual dark web. Tanto Bill Maher, eh. Bill Maher también. Joder, güey, es que luego tiene unos arranques hacia el anti... Hacia el conservadurismo, y a los musulmanes. Sí, claro, un discurso de odio pesado. Que hay una cosita que luego nos hacemos muy pendejitos los fans, ¿no? Así como de, ay, está bien padre el tema, pero de repente dice, ay, sí, pero de repente tiene como ese arranque. De repente como que le gusta el genocidio, pero es chistoso, saca, es un genocidio chistoso, sí, es difícil, güey. Y ahorita quiero hablar contigo del papel de la comedia que también me parece importante, pero solo para terminar este análisis, para que no nos vayamos muy largo. Dilma. Entonces, ¿cómo? Entonces, Dilma, obviamente también lo que pasó en Brasil es que empezaron con esta propaganda de que el pedo son los comunistas, el pedo son los socialistas, de que comunismo es taking over America, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Y a grandes rasgos, Peterson, si te fijas, la ideología que promueve es fundamentalmente derecha porque es individualista, es anticolectivista, es vale madre los demás, tú encárgate de ti y de ti primero. Mientras tú te encargas de ti y de ti primero, everybody else is going to be able to do the same. ¿Y eso no es colectivista? No. Tú te encargas de ti primero y los demás chinguen a su madre. O sea, cada quien hace lo suyo. No lo dice, y es pregunta, no lo dice en aras de, desde la individualidad, este, hacer un colectivo, o sea. Por eso, pero es que, o sea, es que justo, pero es que ahí tendrías que cuestionar a qué se refiere con individualidad. O sea, ¿qué individuo? O sea, ¿cuál? Vato, tu ropa no la hiciste tú, tu comida no la sacaste tú. No, y ahí la lógica individualista sería, ay, es que lo hicieron en libertad porque ellos aceptaron un sueldo, de que really, la opción era morirse de hambre y fueron libres de aceptarlo, no mames, dice, estamos dispuestos a aceptar las libertades mientras, o la, los sistemas mientras a mí no me afecta. Sí, claro. Es decir, tenemos supercomputadoras pero las ensamblan niños chinos. Sí, pero, pero qué padre por ver video de gatos. Qué padre es Jordan, pero están por una señora respirando cosas tóxicas. lo que tenemos que pensar de la individualidad es que eso, no hay manera de separar el privilegio de algunos del detrimento de otros. Y lo raro es que ahora vivimos en una época donde la información sobra, o sea, sabemos que hay mallas en las plantas donde se ensamblan los celulares para que la gente no se suicide. Sabemos, hay fotos, o sea, hay gente que se toma fotos de pareja abajo de las mallas antisuicidio de las plantas de celulares. Y aún así, decimos, ah, bueno, es que no hay alternativa, ¿sabes? Es como que, es que, ¿qué quieres hacer? ¿No te gusta tu celular o qué? Exacto. Bueno, no uses nada. Claro, vete a vivir al bosque, wey, y es una crítica bastante estúpida. Pero la onda también es que sí participamos todos en eso, totalmente. Bueno, lo primero sería admitirlo. Exactamente. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer es dejar de fingir que no es cierto. Te iré mucho más allá porque ni siquiera es, sabemos estas mallas antisuicidio, hay banda que está entrando as we speak, wey. Ah, claro. ¿Me entiendes? que también hay un sistema de información que precisamente para no hacer, para que no sea fácil de acceder a esa información. Dice, wey, ay, bueno, eso pasa, pero no en otros lugares. No, pero justo, y es que ahí está el problema, y ahorita quiero llegar a este ejemplo, pero déjame terminar. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a construir estas narrativas propagandistas anti izquierda, pero haciendo un hombre de paja, o sea, llamándolas de comunismo extremo, izquierda radical, ¿sabes? Desde que, uh, ahora qué van a hacer, ahora vienen por nuestras armas, ¿sabes? Y empieza toda la construcción de la... Crying Wolf, ¿ah? Crying Wolf, exacto. Y empieza la construcción del reaccionario de derecha, conservador, y eso le encanta al sector privado. Claro. Le encanta al sector privado. la Avenger, ajá. Y el dinero, sí, ah, y ahí hay una plática chida sobre Avenger. Justo tuve esta plática con Alex Fernández, analizamos Civil War, ajá, y yo no había entendido, nunca había pensado, por qué Capitán América estaba en contra del... ¿por qué sabes? O sea, en Civil War pasa de que dicen, se separan los superhéroes, ¿no? Sí, hay unos que están a favor del Superhero Act, que es, todos los superhéroes tienen que registrar sus superpoderes, y hay unos que están en contra, que dicen, no, los superhéroes no deberían de registrar superpoderes, y yo nunca había entendido por qué Capitán América estaba en contra del gobierno, ¿sabes? Pero luego entendí. Capitán América... Es un tema de las empresas... Capitán América es republicano. Sí, claro. Capitán América es pro armas. Ajá, no, y es el tema de... No quiere regular las armas. Está peladísima de leer porque es el tema de... es el accountability de los superricos, Exactamente. No, 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 es un super power. O el porte de escopetas en el Walmart. Ayuda a un chingo de gente este tipo de cosas. Es free carry. Ajá, es un unregulador. Exacto, entonces Capitán América está al lado del unregulador porque es un republicano. De hecho, Capitán América fue puramente americano. O sea, fue lo más americano que pudo haber sido. Del otro lado estaba la regulación. Entonces, ahora entiendo por qué Capitán América fue antirregulación. Sí, claro. Claro, porque es NRA. No, y el tema es que, a ver, es decididamente un personaje republicano. Ajá, pero para abierto. Yo nunca lo había entendido. Yo pensé que en ese momento estaba teniendo un... Es un superhéroe que se adscribe al presidente. Pero por favor. ¿qué más quieres? Más Mao no puede estar. Más War Machine. exacto. Entonces, bueno, entonces el caso es que después vienen estos pensamientos reaccionarios de derecha y tradicionalmente ahí es donde se buscan estas figuras que son como antítesis política. ¿Sabes? Es de que no quiero al político tradicional. Quiero a alguien de afuera de la política. Vicente Fox. Bolsonaro en Brasil. Trump en... Estados Unidos. Y aquí yo creo que va a ser un empresario. Yo también. O sea, y ya inclusive tengo mis tesis de que creo que quién va a ser el empresario y es muy peligroso para México. O sea, no tanto por la persona que dependiendo de quién sea la persona... ¿Te refieres a el empresario? A uno de los. Porque creo que hay dos o tres que podrían ser candidatos. Yo también creo que hay dos. Sí, yo también creo que hay dos o tres. Pero uno es... Uno... A uno creo que no le va a interesar y al otro como que sí le gusta la idea. A uno no le va a interesar y al otro... Al que sí le gusta la idea es todavía más peligroso. Yo también creo. Porque ese güey sí es malo de Malolandia. Amo que no estamos diciendo nombres, pero es... Y todo el mundo sabe que no estamos hablando. Exacto. Y todo el mundo sabe que estamos hablando. Sí, sí, probablemente sí. No, y ¿sabes qué? Sí, porque de unos años para acá este otro empresario al que sí le interesa ha estado muy interesado. Sí. Y al que no le interesa... No, y tiene potencial de ganar, ¿eh? Sí, va. Lo peligroso es eso. Lo peligroso es que si dejamos que se construyera la narrativa... No, sí, sí, cállate. Claro, ya. Entonces, lo que no podemos dejar es que el discurso se popularice. O sea, no podemos dejar que la gente empiece con estas pláticas de ah, déjate, explico el socialismo con una historia sobre dos vacas. Es de que, cabrón, si alguien te empieza a decir eso, dale con una pala en la jeta. O sea, por favor, no hagan esas cosas, güey. Violencia. Sí, neta sí. O sea, neta sí. Péguense. No, con una tabla me refiero a un libro, con las tablas matemáticas. Péguense. Péguense. No, no, en serio. Entonces, lo que creo que es necesario para evitar este movimiento reaccionario educando a la gente en el debate. O sea, porque, de nuevo, yo, en orden de factores, en términos de políticas, primero soy democrático. O sea, primero creo en la idea de, o sea, tenemos que seguir discutiendo, somos una especie en proceso de maduración, el progreso se da en el discurso, en el debate, en las negociaciones, en los encuentros, ¿sabes? Más en eso. Y no en el autoritarismo, no en los totalitarismos, no en estas utopías de uno que acaba siendo la distopia de todos. Entonces, lo que me preocupa es que ahorita, si nosotros nos dedicamos a hacer un análisis blanco y negro de la izquierda la cago, la gente va a decir el pedo es la izquierda. Ese es mi problema. Ah, ya te entendí. ¿Entiendes? O sea, y creo que la cosa es, y un poquito lo voy a llevar hacia el pulso de la república, es nosotros, por ejemplo, siempre dijimos, yo no me considero ni siquiera Antendrés Manuel, ni siquiera anti-morena. Se me hace güey, todo el mundo merece, quieres un cacho del pastel, vas perfecto. Mi onda es, y creo que eso es una filosofía que adopté, que no es mía, que es de John Stewart, que es de, persigue la indecencia. Entonces era, no persigas al personaje, persigue a lo que está haciendo. Güey, si le cacharon a tu carnal una bolsa de dinero, that happened. Sí, no hay manera de negarlo. No es tu tema, a ver, es tu carnal y la cagó, sí, no significa que toda la izquierda está mal, o sea, el tema es que no metes todo en el mismo caso. Exactamente. La onda ahí, por ejemplo, donde no sé qué tan de acuerdo estoy en el sentido de, del diálogo que genera, que genera esta primavera del pensamiento, creo que también tiene que ser un poco en el, primero tiene que ser entre recibir la información y empezar a contrastarla. Es decir, yo por ejemplo lo veo con El Pulso mucho y con los comentarios que recibo en El Pulso es, a pesar de que se está tratando de establecer un diálogo, hay banda que, que no tiene ni la, ni el interés, ni la, ni la, sí, o sea, ni el tiempo para empezar a leer de ese tipo de cosas. Claro. Yo creo, por ejemplo, en seguir a los especialistas. Ah, ok, súper. Entonces creo que, por ejemplo, en vez de hacerme caso a un Diego y un Chumel, dude, pues date una conversación entre, Enrique Dussel, ándale, una, una Denise Dreiser y una Carmen y luego después de ahí, ah, ¿sabes qué güey? Es que este güey tiene unos puntos, no sé qué, verdad? Exactamente. Hazle caso a los pros. Exactamente, o sea, por eso yo, y concuerdo 100% y quiero, o sea, ahorita vamos a terminar con Evangelion, lo prometo. Se les prometió, no sé cómo lo va a hacer güey, no sé cómo lo va a hacer. Ya lo tengo pensado. Venga. Entonces, o sea, lo chingón y ahorita quiero conectar con el tema de como la responsabilidad y el papel del comentarista político y del comediante en estos contextos, ¿no? Porque pues digo, a ver, o sea, yo creo que la política siempre, la comedia siempre ha jugado un papel interesante en la política porque si te remontas inclusive a la etapa feudal o inclusive antes, la etapa de los reyes todavía, de los, ¿sabes? De las grandes instituciones pues formales y demás, el Joker, el Guasón, el que era el bufón de la corte, era el único que se podía burlar del rey. Pero también era el único que mataban por ello. Entonces, hay ahí como un extraño privilegio donde la comedia revela el choque entre lo absurdo y lo real. Yo creo que la comedia, a mi definición, es la comedia es el escote de la inteligencia. No hay alguien que no pueda ser inteligente que no tenga sentido el humor. Si alguien no tiene sentido el humor es una persona pendeja. Sí, es muy difícil. Por definición, es muy difícil. Creo que, por ejemplo, la comedia y la política o la comedia y el poder están íntimamente relacionadas porque el poderoso se siente inteligente y el comediante intrínsecamente es inteligente. ¿Sabes? O sea, lo que tiene el comediante es, y no digo porque seamos comediantes o nada, es, tiene que tener cierto nivel de creatividad e inteligencia para poder salir a su edad. Y un presidente que es pendejón, que el político no necesariamente tiene que ser listo, se siente inteligente. Que es lo que decías, por ejemplo, con Jordan Peterson. Es como se ve a alguien, con alguien tonto que se ve a alguien inteligente. Entonces, el hecho de que la comedia juegue con un tercer elemento que adivina el espectador es lo que le hace sentirse inteligente. Y a ver, y te voy a dar la razón. O sea, la definición esta es de Schopenhauer. O sea, Schopenhauer fue el que dijo que la risa sale naturalmente cuando la idea de la cosa choca con lo absurdo de la cosa. Sí. ¿Ok? O sea, la idea, el escote, ¿sabes? Es justo cuando, pues, o sea, puede estar la mujer bien vestida, pero el escote es como aquello que revela un poquito más de lo real, de lo absurdo, de lo difícil de procesar, ¿no? Y más allá de la metáfora, o sea, por ejemplo, cuando nosotros, o sea, cuando te burlas del rey, sale este, pues, el rey está desnudo, ¿sabes? O sea, esas fragilidades o inconsistencias en una narrativa que debería presentarse como perfecta. Entonces digo, yo creo, y ahí hay otro tema muy interesante, la comedia tiene más esa responsabilidad de burlarse siempre hacia arriba, no hacia abajo, ¿sabes? O sea, la comedia jamás debería de burlarse hacia abajo. No sé si coincido en el debería. A ver. La comedia la vale ver en algo. La comedia no tiene, la comedia no es una, lo que me gusta de la comedia es que no es una responsabilidad. La comedia gana en la risa, no gana en la... O sea, si da risa es comedia, no importa lo que sea. Si da risa. Sí. Si da risa es comedia. Porque el hecho de que dé risa... Aunque apele a cosas que pudiéramos considerar como nefastas. El tema es que parte, la risa va a partir siempre de un absurdo. Sí. Y es de, ¡ah, qué risa! Eso no se puede. Claro. ¿Sabes cómo? El punto es que la comedia la tienes que dejar en comedia, la comedia no es un discurso. Sí. La comedia no está, tiene verdad, pero no es grima en la verdad. La comedia gana con que te ríes y ya te la pelaste. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es por ejemplo? O sea, si te ríes fuiste cómplice de alguna manera. Sí, totalmente. South Park. Es de, güey, yo creo que tendrás que ser un psicopata para coincidir con lo que está pasando en pantalla. Y te da risa. Pero te vas a dar risa porque este güey es tan estúpido o es tan, este, es tan fuera de la realidad que es precisamente lo que te da risa. Pero a ver, y aquí voy a hacer un comentario que, que de hecho creo que es, mira, entonces soy sincero y la neta lo digo como compas, o sea, nada que ver, ¿no? Uno de los pocos comentarios que escuché tuyos que sí me molestó un poco y obviamente también sé que me estoy proyectando, fue un comentario que hiciste específicamente sobre las personas con discapacidad, que hablaste sobre un tema de inclusión o las cuotas de inclusión. Ah, que hasta que los burlamos es cuando, ajá. Sí, y digo, ahí es un tema sensible porque yo tengo un hijo discapacitado y digo, tiene una enfermedad sumamente rara y se me hizo como que, es que a lo mejor me faltó suavizar un poco lo que tenía que decir pero ahí te va por qué. Doesn't matter, alguien se rió. Seguramente alguien se rió. Ah, ¿sí? Yo no lo dije ni como bromo. No, pero seguro, no, sí, creo que es todo un sketch, o sea, hay como sketch y todo, ¿Meta? Según yo, sí. Ok. Es el mismo episodio donde hablas también sobre las Miss Mundo, Miss Universos. Miss Universos. Sí, bueno, X. Seguramente alguien se rió porque me parece que es un chiste, o sea, se contó con la intención de que sea un chiste. La pregunta es, a medida que pasa el tiempo y nosotros avanzamos en algunos conocimientos, hay cosas que pues deberíamos de reformular, ¿no? Sí. Y a ver, como por ejemplo, wey, podrías decir, pues que hay muchos chistes de enanos todavía, ¿ok? Y seguramente hay mucha gente que todavía los hace y todavía hay gente a las cuales todavía les da risa, ¿no? Y es como que, bueno, pues es que no está mal si te da risa, pero ¿está bien burlarte de ellos por eso? O sea, ¿son ellos responsables de su capacidad o de la dificultad estructural a la que se enfrentan? Sí, ¿entiendes? O sea, como que hay algunas cosas que simplemente están... Y es una falta de... ¿Y cuál es la necesidad después? No, y aparte, o sea, y es como pasa también como sigue habiendo chistes de gordo, sigue habiendo chistes de gay, sigue habiendo chistes de mujeres, wey, Justo. A ver, entiendo que, y es un tema de refinamiento, ¿sabes? O sea, que el tema es de, si hay... Vas afinando y vas ajustando, vas aprendiendo. Si hay banda que le da risa de, ay, la mujer está tan loca, seguro está en sus días, jajaja. Claro, claro, claro. ¿Sabes? si hay banda que está en ese, en esa órbita, ¿sabes cómo? Yo no estoy tan de acuerdo con que se haga ese humor, pero mientras, mientras no... Es que eso es lo raro de tu definición de que con que dé risa es chiste. O sea, con que dé risa es comedia. O sea, eso es lo extraño. me refiero a que no tiene que tener un discurso que sea, este... Pero es que es muy difícil... Muy verdadero. Pero es que es muy difícil pensar en un lenguaje desconectado a una intención. O sea, todo se dice para algo, wey. ¿Sabes? todo... ¿Y para dar risa? Es que esa es la intención. Sí. O sea, es puramente... O sea, porque pues digo, ahí... Es que es, wey, vamos a... No, sinceramente ni me acuerdo del chiste. O sea, ni me acuerdo. Ni yo. Pero si fui a hacer algo que me quedé como que, wey, o sea... Sí, claro, pero ahí lo que estás es extrapolando de que se haces un chiste de enanos. estoy hablando puntualmente. Bueno, el vato quiere el exterminio de los enanos. No, 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 pero si dices que se dicen las cosas con una intención, ¿cuál es la intención que sea después de hacer reír? Justo por eso te comentaba que me parece que más la comedia debería de usarse como una herramienta subversiva del ganador contra el... del perdedor contra el ganador. No. O sea, digo, entiendo... Entiendo el... Entiendo que lo quieres vestir muy honorablemente. Sí. Yo creo que es más... Es más tonto que eso. Sí requiere una... Sí, sí, sí. Sí, o sea, pero el tema es que lo único que le quiero quitar es el debería de... Ya, claro. O sea, como tener una responsabilidad. Ajá. Pero a ver, entonces... Porque entonces ya el comediante se vuelve un estudioso del contexto social. no, no, para nada. Pero pues tampoco deslindarlo es toda responsabilidad. Pero no usarlo como... No usarlo como carta para poder decir lo que sea y decir, ajaja, te reíste. Sí. No mames. O sea, encontremos un punto medio, ¿va? Ok. Yo lo que creo es... No quiero ser autoritario y decir, solo puedes contar chistes contra esto. Exacto, exacto. No mames, obviamente que pinche aburrido. Pero también por otro lado decir, ay, pues déjate, digo algo y si te ríes, te digo que era broma. Exacto. O sea, es como que, ay, güey, necrofilia. No, ajá, obvio no. Pero el tema es que, este, uno Simpson que dice, güey, no, es que se burlan de Apu. Nadie se está burlando de Apu. Hay una cosmogonía y existe un güey que happens to be in due way. Eso existe, es un retrato de la sociedad. Lo que yo veo como comedia es un ser quienes somos exacerbado, ¿sabes? Sí, la comedia usa mucho la exageración. Y creo que lo dice muy bien Dave Chappelle, que en serio es uno de los más grandes comediantes que ha habido. Si fueras trans, no pensaría así. Dave Chappelle, no sé. Digo, es muy difícil saberlo. A mí me hace muy buen comediante. Es el güey tiene trans jokes 40 minutes. Sí, las he escuchado. Sí, y el tema es que, estás hablando de lo mismo de los enanos y de los... Es de un grupo subalterno. Undeniably funny, ¿no? Incluso hay gente trans que le gusta la comedia porque sabe que es a joke. It's okay, sí. Y lo que dice él cuando recibe el premio Mark Twain, este, dice, el art form del stand-up, dice, es la única forma de arte que tiene a un champion de todas las formas de pensar. Claro. Hay gente que es racista, hay gente que es clasista, hay gente que es súper guau, que hay gente... Y cada uno de ellos se ve representado en alguien. Yo ahí creo que es la comedia. No es un solo güey. No, somos todos los güeyes. Totalmente. Y defiendo, o sea, defiendo mucho esa habilidad de poder jugar con esos límites. Sí. ¿Sabes? Porque, a ver, también la comedia también es contextual histórica. O sea, hay cosas que te han visto hoy. Soy y plus time equals comedy. Claro, güey. Tiene que una tragedia. Requiere. Y tiempo. Y tiempo, ¿sabes? O sea, es un tema completamente contextual. Es muy difícil sacar un chiste de güey. Es que, o sea, no puedes ver comedia los años 40 hoy y decir, o sea, no lo puedes juzgar con la lógica de hoy. ¿Me explico? Sí. O sea, es muy difícil aplicar la moral de una época o una moral anterior. No, tampoco se debería. Vato, por favor. O sea, Heidegger, del serie El Tiempo y el serie La Nada, era nazi. O sea, no, no, no. A ver, no te veas tan lejos. Tu abuelo se robó a tu abuela, güey. Sí, exactamente. ¿Sabes? Y era, qué bonito matrimonio adulto. Se la subió un caballo. Váyanse a la verga. Bueno. Y ya hicieron a tu familia perfectas cosas. Y justo, ¿no? O sea, más bien la pregunta es, estas cosas, algunos de estos comentarios, ¿no? Y ahí lo interesante es decir, pues es que, güey, o sea, por más que, vamos a suponer, y no quiero hablar específicamente de la comedia, vamos a suponer que alguien de la familia defendía la esclavitud. Ajá. Porque sí, porque pues en su momento, pues no mames, era una ley natural. O sea, era como que, güey, o sea, tener esclavos, pues obvio, tengo dos caballos, una podadora y dos esclavos. Y dos güeyes. Es mi inventario de herramientas de la hacienda, ¿sácaso? Y a la larga, o sea, el mundo va cambiando y las, o sea, se actualiza la lógica y tú como que sigues perpetuado en una de que, no, esta es mi postura, yo creo que tengo que continuar defendiendo porque me parece que, que es verdad que la cultura afroamericana es inferior a la cultura desarrollada, blanca, heterosexual, lo que tú quieras. Entonces, pues yo voy a seguir defendiendo el hecho de que, pues nosotros somos superhéroes a los negros, ¿no? Entonces, en toda esa lógica de la creación de grupos subalternos, donde existen unos que son más que otros y unos tienen más posibilidades que otros, se crean como estos como escaloncitos de que tipo aquí y acá y acá. Chappell se me hace una figura bien interesante porque él es su alterno. O sea, él viene de la discriminación. Él es negro. O sea, ¿sabes? Él viene de haber sufrido toda la discriminación que tú quieras. Entonces, él también, yo no lo veo como un privilegiado burlándose de los nos, aunque sea millonario. Sí. Porque, por supuesto que lo es. Y en ese sentido es más privilegiado que probablemente todos nosotros. Porque tiene una lana totototota. Pero él se siente en el derecho de decir, ah, pues que yo me puedo burlar de los demás porque pues yo vengo de una raza completamente oprimida. Sí. Y hay algo ahí de su discurso que como que hace click. De decir, es que tú sí puedes hablar de estos, de estas problemáticas o grupos estructuralmente dañados porque pues tú también fuiste uno. O sea, la historia de sus papás, güey. O sea, hay muchas cosas de su historia que como que lo... Pero es que ahí lo que no concuerdo es por ejemplo que, este, siento que la versión artística de Chappell o de varios más es, no tengo que sufrir para validar mi discurso. Totalmente. Sí. O sea, y ahí no coincido contigo. No tengo que ser víctima. Exacto, güey. O sea, yo creo por ejemplo que es... No, no, no estoy diciendo que yo quiera esto. Yo creo que es por eso que le funciona a él. No creo que sea lo correcto. Y como lo está viendo mucha gente en la sociedad ahorita es que si soy parte de ese grupo puedo hacerlo, güey. ¿Sabes cómo? Sí. Por ejemplo, nosotros nos metimos en un pedote un día porque hice un chiste gay que escribió el gay de mis escritores en HBO. Sí. Pero como lo dijo el poster boy del Wexican me metí en un pedote y le dije, güey, es que lo escribió el más gay del mundo, güey. ¿Sabes? O sea, gay man escribió ese chiste y a unos amigos que tenían que salir en el clip pero yo lo dije. El tema es el vehículo por el que pasa. Por el cual llego. Y el tema con el woke es que nunca vas a ganar esa pelea. Yo lo que creo y de lo que soy más fan es mientras sea algo inteligente, sesudo, sofisticado, puedes decir lo que se te dice tu puta gana, güey. O sea, porque es en esa sofisticación del pensamiento es de sé que no piensas así. you just found a funny thing. Sí, o sea, la gente se le olvida que hay escritores para empezar. Sí, o sea, ajá, y ajá, eso. Bueno, hay gente que, por ejemplo, y volvemos al tema de por qué platicamos hoy antes de entrar al aire de yo quería ser con el pulso de la república un Colbert, quería ser un personaje que fuera de ultraderecha, antiaborto, antiilegalización y la gente se lo creyó. Entonces, güey, la gente es pendeja. No le puedo decir inteligente a alguien que se cree algo que es evidentemente sarcasmo y para mí fue una realidad muy difícil darme cuenta de güey. Sí, sí, sí. Tú de la broma. Sí, está tan difícil. Y el rollo es como decir ah, bueno, pues le bajamos tantito porque si no, güey. ¿Dónde está el nivel de la raza? O sea, ¿dónde los vas a encontrar? Y es donde tienes que elevar el diálogo. Sí, sí, sí. O sea, tienes que encontrar dónde están y de ahí empezar a construir. Exactamente. O sea, no puedes llegar y decir pues voy a llegar de paracaídas con esta lógica. Sí, sí, entiendo tu frustración. Y quiero cerrar como prometí conectando de regreso con Evangelion. This is gonna happen, bro. Les dije, ok. Ahí te va el tema. Evangelion al final habla de una cosa que se llama el dilema del erizo. No sé si lo habéis escuchado. Que por coincidencia también es de Schopenhauer, güey. Sí. Que también es el güey que comenta sobre la comedia. Schopenhauer habló sobre el dilema del erizo. El dilema del erizo es que los erizos viven normalmente en regiones muy frías y en el invierno se tienen que acumular para no morirse de frío. Sí. El problema es que se acercan demasiado, se pican, se lastiman y se mueren. O sea, pueden llegar al punto de matarse sangrados y demás. Entonces, tienen que estar todo el tiempo entre no muy juntos y no muy separados para no picarse y no morirse de frío. Ok. Entonces, tenemos que coexistir porque si no... Darse calor pero alejadito. Pero sí, o sea, híjole, sé que si me acerco demasiado... Como en antro gay. Sí, de que... Acá tú y yo tú bailando lo tuyo y yo perreando en lo mío, güey, sí, pero... A menos de que... Sana distancia. Exacto. Sí, perreo con sana distancia. Pero entonces el dilema del erizo es que pues todos estos animalitos están como en el frío. O sea, se acercan pero no pueden acercarse demasiado porque se pican. Ok. El dilema de Shinji en Evangelion es el dilema del erizo. Porque Shinji justo al participar del proyecto de la instrumentalización humana, que es lo que su papá quería hacer, su papá quería derretir a todo el mundo en un mar de LCL donde se perdiera toda la individualidad y todo el mundo se convirtiera en un mismo ente. Ok. Y Shinji estaba tentado porque decía, güey, es que ser yo está en la verga. Porque me baté a Rey, me baté a Zuka, mi papá no me quiere. Mi vida sucks, güey. Güey, yo me la paso peleando con ángeles que me destrozan el hocico y me arrancan el brazo. No, Dios me odia y está mandando ángeles para destruirnos. Dios literalmente me está mandando matar, güey. Sí, sacas. Pero Dios lo que no quería Dios era llegar a la instrumentalización. Y pero ve lo interesante, es el dilema del erizo. Shinji al final tiene que decidir es que qué quieres hacer. Porque si te pierdes en un mar de colectividad, pierdes, no eres nadie. La única manera de ser tú es en contraste con los demás entendiendo que coexistir implica piquetes de costillas. en la frase preciosa de Los Increíbles que dice Dash, es que eres especial. Dice, si todos son especiales, nadie es especial. Yo así de, pinche mocoso. Sí, sí le sabe. Sí le sabe. Entonces hay algo ahí. Entonces justo la dificultad de hablar sobre colectividad contra individualidad es que no existen separadas. O sea, me parece que inclusive hablar de ese discurso es una paradoja muy tonta porque el individuo solo existe en contraste con la comunidad y la comunidad está conformada por todos estos individuos. Es interesante que pongas a ese punto porque pasaba algo que así me quebró la cabeza es que en las prisiones de máxima seguridad con güeyes que son psychopaths, güey, así, el castigo es separarlos de la gente. Aislarlos. Aislarlos. Esa es el máximo castigo. Es una tortura. O sea, aún en el encierro, aún en esas madres que viven precarios, que no comen bien, lo peor que te pueden hacer es quedarte solo. Aislarte totalmente. Entonces justo ahí está lo raro porque estamos en ese momento histórico en muchos sentidos. No solo por el debate entre izquierda y derecha que se me hace un hombre de paja decir que es puramente individualismo contra colectivismo porque me parece que los dos son como fundamentalmente dos caras de la misma moneda. O sea, la individualidad se conforma en el colectivo. O sea, el que me da sentido es el otro, no yo. Yo no me puedo dar sentido solo. Alguien me da sentido. O sea, nadie es doctor solo. Alguien se tiene que nombrar doctor, güey. O sea, nadie es guapo solo. Alguien se tiene que percibir como guapo. O sea, solo tienes una característica individual porque la sociedad te la da. No hay nada individual realmente. Pero al mismo tiempo, ese, el dilema del erizo, es que todo el tiempo estamos, pues güey, es que si hay 35 colores para el blanco, porque nosotros a huevo le encontramos diferencias a las cosas, aún en un colectivo van a emerger características individuales. Aunque no las, aunque las tratáramos de limar todas. Que lo que creo, por ejemplo, la aspiración no es la igualdad. No, y el tema es que la igualdad no nos va a satisfacer tampoco. No, nadie la quiere. Créeme que nadie la quiere. Nadie la quiere. Nadie la quiere. No conviene. Es inalcanzable y no conviene. Y volvemos a un punto de los que platicamos desde el principio. En la hora uno. En la hora exacto, pero a la única persona que sigue viendo esto, en la primera temporada. Este, es que buscar lo bueno y verdadero, que es el fin último de todos, creo, o sea, como esa de la dignidad, por ejemplo, es una dignidad, pero que creo yo que en esa, en esa búsqueda, cuando la encuentras, también quieres la no afectación de los demás. Uy, Porque ahí empieza. Encontramos un punto final chingoncísimo. Que empieza en, de güey, si yo vivo chingón y después te das cuenta que es cuando empieza el pensamiento filosófico y dices, güey, ah, ahora tengo 10 horas libres porque güey, jalo chido y me va bien, no sé qué, y me compré un librito de Foucault y empiezo a leer. Claro. Entonces, es en esa, en esa pirámide de, en la pirámide de Maslow. No es así, sí es. Y cuando, cuando vas más y más arriba, hay quien puede hacerse el supervillano, pero hay, hay una, hay un justo medio que es el conde de Gillette diciendo de, güey, pues mejor que dure un tanto y tú más tiempo. O sea, es una decisión que no sé si sea con base en, en el entorno o en tu familia o en tu educación o en cómo percibiste el mundo decir, ¿sabes qué? Es que tampoco quiero que el otro esté mal. Claro. A ver, creo que no quisiera terminar con la, con la delegación de esa responsabilidad de una decisión individual porque es, o sea, la manera como tú mismo lo pintaste es que esa decisión ya es un privilegio. Sí, claro. Pero no debería ser un privilegio. No debería. Entonces es el punto. No deberíamos de delegar esa decisión a los privilegiados. Ahora, lo que creo es, por ejemplo, es que no se puede no resolver desde el privilegio. Es decir, no, al revés. Ya privilegiado casi tiene la responsabilidad de voltear hacia atrás. ¿Qué es lo que pasaba? Absolutamente. Es una cosa chapeliana que uno dice, güey, el día que se acabó la esclavitud es cuando dijeron a los blancos, oye güey, estaría verguísima que no fueran los esclavos. Porque solo los blancos los pudieran emancipar. Exacto, alguien que se está muriendo de hambre no puede hacer huelga de hambre. El privilegio, no hay que desprivilegializarlo. No, la idea es usarlo. Y usarlo en favor de güey. Totalmente. ¿Sabes que está padrísimo? Veníte a la escuela, güey. ¿Sabes? Bring it on. Por ejemplo, nada mejor que una persona que llegó, según él, por mérito, a lo alto, voltar hacia atrás y decir, a la madre, sí tuve ventajas estructurales. Sí, pero el tema es de darte cuenta de una cosa. Otra cosa es decir, ¿sabes qué? Ah, güey, hay un chico talentoso y no sé qué. A ver, jálese, güey. Claro, pero a ver, pero Chumel, sinceramente las dos cosas. O sea, cagante, güey. Sí hay que hacer los actos individuales, pero también al mismo tiempo tienes que buscar los sistemáticos. O sea, las dos cosas tienen que suceder a la vez. Porque ni solo los sistemáticos porque no puedes vivir en contradicción con tus aspiraciones sistemáticas. Claro, nadie sube resuelto, sí. Exacto, güey. Pero al mismo tiempo los puros actos individuales tampoco jalan. Aquí lo complicado sería que, o sea, yo creo que la responsabilidad primero es, o sea, asumir que la meritocracia tal cual como lo tratamos es un mito. O sea, es un mito en el sentido de es mucho más determinante las condiciones en las que naces. Pero es un espejismo. Ajá. No mames, total, güey. O sea, es mucho más determinante ¿Dónde naciste? No diría que es un mito porque sí existe, pero es un espejismo porque es algo que es falsillo. Totalmente, güey. No, pero falsillo. Es algo a lo que ves a través de... Movilidad social, ¿ok? O sea, porque yo soy de índices, cabrón. A mí me gustan los pinches datos, güey. En los años 40 había 90% de probabilidad de que tú fueras más rico de tus papás. 90%. ¿Sabes cuánto es hoy? 8%. ¡A la verga! ¿Dónde está el mérito, güey? Cabrón, estamos más educados que nunca. Ajá. Nunca habíamos tenido una generación tan educada y tan capacitada como hoy. Sí, pero también nunca habíamos tenido sistemas económicos. Ah, entonces, es sistemático. Sí. Ah, entonces, ¿cuál mérito? Sí, sí, sí. Cabrón, o sea, no mames. O sea, en el sentido de... Y volvemos otra vez a la hora 1 es al momento en que se inventó con el tema que hablamos de los científicos. Es decir, la ciencia per se está chida, güey. Sí. Porque busca el avance de la humanidad. Cuando inventas una vacuna es bueno para la humanidad. Sí, el problema... Alguien no se va a morir. El problema viene cuando... El sistema que la administra. Pfizer dice de... El sistema que la administra. ...ay, eso te cuesta 10 mil pesos. Pero absolutamente, güey. Ahí es donde está el problema. Y eres anticapitalista también. Vale, sí. Chumel Torres, señores. Diego Rosarín, güey. Qué gusto, güey. ¡Bien, güey! Muy chingón. Muy chingón. Perdón por esas tres. Nos vemos. Vean Evangelion. Ahí está todo. Está cabrona. Ahí está todo. 26 episodios, 6 películas y un ova. Ahí está todo. ¡Wow! ¡Mezcal! ¡Vámonos! ¡Eso fue bueno!